del 2024, y continuamos con lo que es la Liga 1, te apuesto, el torneo Apertura en su décima jornada que arrancó ayer, que arrancó ayer con el partido que se jugó en Suyana, entre Atlético Grau y el conjunto del Sport Boys, 0 a 0, y en el Monumental Universitario Deportes con gol de penal que anotó Yuriel Sely a los 8 minutos de la etapa complementaria, le ganó 1 a 0 al conjunto suyanense para hoy se vienen varios partidos, el que vamos a transmitir es los chancas con el conjunto de Melgar de Arequipa estamos con Frey Cabero en la voz comercial, y bueno, vamos a darles en breve, le vamos a dar las formaciones de ambos equipos, tanto de los chancas como del conjunto de Melgar de Arequipa partido que se va a jugar en el estadio de los chancas con el arbitraje de Fernando Legario y en el VAR estará nada menos que el señor Pablo López vamos ahí con Frey Cabero, nuevamente compartiendo micrófonos con Frey Cabero para su clásica voz, para escuchar su clásica voz y vamos también a ir con los comentarios de todo este partido ¿Sabes qué impresión tengo Héctor Paico? Que me da la impresión que he llegado al estadio y he abierto la puerta y estoy solitario en el estadio en invierno con un frío impresionante y en verano con un calor insoportable pero bueno, vamos a escuchar la voz de Frey Cabero y mencionarles que después de este partido los chancas con Melgar estará jugando en Tarapoto 3 y 30 de la tarde Unión Comercio con la Universidad César Vallejo en el estadio Carlos Vidaurre con el arbitraje de Augusto Menéndez y en el VAR estará Jonathan Zamora Hay dos partidos Maza que se van a desarrollar el día de hoy para completar el lunes con toda la jornada número 10 de la Liga 1 te apuesto el torneo Apertura en el Cusco perdón, en Trujillo ni bien se concluyan los dos partidos que he mencionado Chancas Melgar y Unión Comercio con Vallejo en Trujillo a las 5 y 30 en el estadio de Mansiche el micrófono aquí ya vamos a colocar el micrófono que se para cayendo aquí en Trujillo en el estadio de Mansiche con el arbitraje de Bruno Pérez Carlos Amanucci recibe al Alianza Lima Carlos Amanucci con Alianza Lima tiene una historia no de ahora, no de ahora que regresó porque aún no creen que de ahora de hace 20 años, de hace más de 40 años tiene una historia Manucci con el conjunto aliancista porque Manucci es el equipo más popular en Trujillo y Alianza Lima es uno de los equipos populares en nuestro país al lado de la U y por cierto también estará Milagros Arruela en el bar en el Cusco City 30 de la noche en el estadio Inca Garcilaso de la Bea con el arbitraje de Julio Quirós Cienciano recibe a UTC en el bar estará Jordi Espinosa todos esos partidos el día de hoy que van a permitir apreciar estos equipos en lo que viene a ser ya la jornada número 10 que va a continuar mañana y también el lunes que estará cerrando el día de mañana en Tarma una de la tarde en el estadio Unión de Tarma ADT recibe al Deportivo Garcilaso en el estadio Unión de Tarma y con el arbitraje de Víctor Cori y en el bar estará Alejandro Villanueva y en el Alberto Gallardo 3 y 30 de la tarde Cristal con Huancayo Michael Espinosa Dios mío ojalá que le vaya bien creo que es el cuarto partido que está programado para dirigir en este torneo apertura algo debe tener pero acuérdense de mía mañana se va a equivocar más de una vez se va a equivocar más de una vez acuérdense acuérdense yo le deseo que haga un buen arbitraje pero ya cuando es pedirle peras al Olmo ya no, ya es difícil pero sin embargo debe tener un padrino en la Conar o no sé o algo sucede que lo siguen programando este señor que es uno de los peores árbitros que he visto en los últimos 30 años pero ahí está Michael Espinosa en el bar Augusto Meléndez y el día lunes tengo entendido que también se sigue jugando en Cajabamba porque generalmente están enviando las formaciones o la programación por confirmar en fin Cristal estará jugando Cristal estará jugando con el conjunto o perdón Comisiones Unidos con Cusco Fútbol Club 3 de la tarde en el estadio que ya se ha utilizado para varios compromisos Germán Contreras con el arbitraje de Jesús Cartagena y en el bar Robin Segura para Cemento Sol protege lo que construyes y también para nada menos que Farmes tu guía experto vamos a dar las formaciones a ver el conjunto de los chancas estará alineando con el número 30 regresa Daniel Ferreira Daniel Ferreira está también en la formación de este equipo Becerra Kevin Becerra jugador que sí jugador que eh que por supuesto es ecuatoriano defensa central con 28 años Kevin Becerra entonces regresa Ferreira en lugar de Sotillo y con el número 5 Kevin Becerra con el número 13 con el número 13 está reapareciendo en el equipo nada menos que Marlon Ruidías de titular Marlon Ruidías de titular después está con el número en los chancas con el número 15 Axel Chávez el lateral izquierdo Axel Chávez seguimos con la formación del equipo de los chancas el 2 el número 2 para el conjunto de los chancas es Carlos Gamarra Carlos Gamarra que vuelve al equipo titular claro después de la goleada que recibió ante Alianza Lima 3-0 está haciendo varios cambios el técnico que bueno ya renunció también Juan Carlos Basalar se ha formado un grupo interino que lo vamos a dar a conocer con el número 8 está nada menos que Diego Carabaño Diego Carabaño con el número 8 después aparece en el equipo de los chancas con el número 24 con el número 24 nada menos que Cristian Mejía este es volante en la primera línea de volante después con el número vamos con el número 10 este es el ecuatoriano Casquete Abel Casquete que no arrancó el partido pasaba no arrancó este ecuatoriano extremo izquierdo generalmente juega por ese sector vamos a ver ahora en donde lo pone este grupo interino que tiene entrenada en la banca de suplentes el equipo de los chancas con el número 7 José Manzanera en su momento destacando sobre todo cuando estuvo en el deportivo municipal después en Alianza Lima no hizo nada no me digan que no recibió oportunidades recibió oportunidades con el número 11 Carlos López este es extremo derecho colombiano de 29 años con el número 11 y con el número 22 el goleador el argentino mide más de un metro 90 Alan Murialdo si tienes un jugador que mide más de un metro 90 ¿qué es lo que tienes que hacer con los extremos? o no necesariamente con los extremos hasta con los de la primera línea de volante ¿qué es lo que tienes que hacer Freddy Cabero? ¿cómo estás? muy buenas tardes buenas tardes Víctor ¿cómo estás? ¿qué tendrías que hacer cuando tienes un hombre alto ahí de punta centro delantero ¿qué tendrías que hacer el equipo? tendría que repotenciarlo ¿no? no puede ay Freddy mejor sigue en la locución Freddy tendría que centrarles pues el juego aéreo si mide más de un metro 90 para que pueda llegar para que cabecee Freddy estamos con un fútbol no estamos aquí con nuestro amigo Freddy Cabero pero es así Alan Murialdo si tienes un hombre alto de un metro 94 para ser más exacto tienes que buscarle el juego aéreo ¿no? ya si en el juego aéreo es torpe bueno se me viene a la mente Lucho Guadalupe ¿no? que no sabía cabecear a pesar que medía más de dos metros no sabía cabecear y que no me vayan a decir que no que estoy equivocado porque lo veía como se marcarían agarraba un ladrillo y se lo tiraba en la cabeza rompía como 20 ladrillos en la cabeza porque decían ¿cómo puede ser posible que este muchacho en esa época muchacho pues Lucho Guadalupe un buen tipo que no sabía cabecear no sabía cabecear increíble que no le hayan enseñado a un hombre tan alto tenía que aprovechar está Dorregaray por ejemplo criticado y con base en Universitario de Deportes pero no le llega una pelota aérea bueno cuando le ha llegado hizo un gol ¿no? muy poco juegan también con este con este elemento que tiene Universitario de Deportes que sí sinceramente sí hasta el momento no aparece en su verdadera dimensión si es que ha tenido una buena dimensión de juego ¿no? bueno esta es la formación del conjunto de los chancas vamos con la voz de Freddy Cabero informó urbania.pe urbania.pe para comprar vendero aquí la urbania.pe disfruta ya de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV TCL la marca líder en tecnología la número uno en el segmento de televisores de noventa y ocho pulgadas y segunda marca de televisores más vendida del mundo además es el auspiciador oficial de la Copa Libertadores lo puede seguir en redes sociales como arroba TCL PE en olimpo punto ve siempre ganas ya lo sabes acumulas libras por cada una de tus jugadas y canjealas por productos y experiencias increíbles gracias olimpo punto ve amigo agricultor tu guía experto tu guía experto quieres hacer una construcción de concreto más rápida y segura construye con garantía con calidad con concreto premezclado de super mix solo con el esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible pide tu es por el favorito en tu en tu versión de 500 mililitros a solo dos soles porque nuestra pasión con esfuerzo hace la diferencia es por el hidratador oficial de la liga uno te apuesto ser bosa peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza ser bosa confía en lo que puedes lograr al tomar la decisión más importante para ti y tu futuro ahorra en caja guancayo institución sólida y segura caja guancayo en la caja del perú ferme tu guía experto no hay nada que hacer a la calidad de frey cabero la voz de ovación como lo era también en su momento bueno eran los dos germán villalobos y frey cabero son la voz vendedora y ahora con el aporte también de de calitos castro que también ha estado en ovación tuvo un tiempo cortito y ha vuelto calito calito castro que para con su jals con su jals para mejorar la voz ese jals no está siendo efectivo le digo yo pero bueno a ver me dice acá Carlos Garcés Abraham Montoya está en la lista como el técnico interino del conjunto de los chancas ya no está Juan Carlos Basalar y bueno este es un equipo que se potencia más cuando juega de local en ese escenario en Andahuayla como lo va a hacer hoy el día de hoy ante Melgar que va a presentar el siguiente once bajo la dirección técnica y ya quedó ya quedó ya quedó Marco Valencia ya es su cuarto partido con el número doce Carlos Cáceda en la línea defensiva no se hace problema él él no viene con el dejo argentino que quiere impresionar que quieres ubicar a un volante lo quieres ubicar en el otro lado de estope no hace la simple esos son los que últimamente aparecen esos argentinos antes no era tanto así que quieren llamar la atención para que le digan ah mira él como hace de un jugador lo pone en esa posición lo ha transformado la mano de no pues y en ese grupo estaba de Muner que ya no está felizmente y trae a un Diarte Diarte que yo no sé si se ha recuperado está en la banca imagínense pésimo horroroso ni un centro bueno hasta ahora ni un centro bueno ese lateral izquierdo y quien no trae de Muner bueno está Matías Lazo va a jugar Matías Lazo en reemplazo en lugar de Ramos que arrancó en el partido pasado que jugó Melgar ante Cienciano y que ganó 2-0 Leonel Galeano para que vean no crean que todo lo que es argentino extranjero este Leonel Galeano es un buen elemento pero saben quien es mejor el que ha venido esta temporada Leonel González buen zaguero está con número 6 2 para Galeano 6 para Leonel González tiene salida imagínense cuando estaba con línea de 3 que un partido presentaba línea de 3 de Muner y otro línea de 4 y después línea de una línea de 2 una línea de 1 quería ser una línea de 5 una mazamorra con ceviche mezclado y frejol ahí que no se entendía él pero este Leonel González se adaptaba el primer partido le costó y el último partido creo que llegó a ser una de las figuras más allá de los goles que anotaron tanto Bordacari y Jean-Pierre Archimbó en el clásico contra Cinciano este Leonel González si me agrada es un buen elemento de 30 años y de lateral izquierdo continúa Paolo Paolo Reina en el medio campo continúa lo mismo Jean-Pierre Archimbó y con el 8 Horacio Orsan a mí me encantaba lo de Tandazzo pero de Muner lo sepultó le ha dejado sin ritmo y igual de Tandazzo pues la figura fue de mitad de año para adelante el último semestre fue la figura del equipo de Melgar en el conjunto de en el clausura ahora está Horacio Orsan que no lo hace mal es un hombre experimentado de 35 o 36 años pero bueno esa es la línea que está presentando de volantes en la recuperación del balón y con llegada se desprende también el Jean-Pierre Archimbó que ya sabemos que tiene gol más adelante está con el número 7 Christian Bordacar con el 10 Tomás Martínez y con el 11 Brian Blando y adelante Bernardo Cuesta ya ven es el mismo 11 prácticamente solamente como Ramos no tiene mucha marca es un hombre que juega mucho gusta jugar mucho de la mitad del campo hacia adelante estaba utilizando ahora a Matías Lazo pero después es el mismo 11 no se hace problema porque conoce a los jugadores trae claro a un intruso a un hombre a un fugitivo de su país que no lo conoce ni en su cuadra allá en su país viene acá no conoce a los jugadores y te hace un zafarrancho igual sucedió en el equipo sudanense ayer ven como vieron al alianza técnico de Suyana ahí le hizo la pelea al equipo de la U claro la U jugó también a media máquina pero con espejo que tampoco es la gran maravilla como entrenador pero es un hombre que conoce nuestro medio eso también hay que tomarlo en cuenta y si no es así si traes a un extranjero que haga la práctica o sea que como Fossati cuando vino a la semana ya demostraba sus condiciones porque no quería figurar él quería que el equipo funcione entonces cuando traes a ese tipo de entrenadores tipo Mariano Soso tipo donde Mariano Soso entonces lo pone a Jean-Pierre al Chimbot de estope por izquierda Orsan ya viejo lo quiere poner y fue un desastre la defensa porque no es un mal entrenador pero no guarda el equilibrio en sus equipos este Mariano Mariano Soso que ojalá que le vaya bien en la serie B no en la serie A en la serie B que está dirigiendo al Recife entonces esta es la formación de Melgar y el equipo de los Chancas se está realizando a ver con el arquero que vuelve Ferreira uno, dos, tres, cuatro cinco cambios que viene de caer por goleada ante el conjunto de Alianza Lima informó urmania.p para comprar vender o alquilar un inmueble hazlo desde urmania.p gana gana ya doscientas luquitas registrándote meridianbet.p con nuestro código ovación esta es una semana imperdible deposita ya desde cien desde cien soles y gana hasta trescientos meridianbet apostamos por ti ser bosa peruanos como tú más de veinte años de experiencia transportar seguridad y confianza ser bosa el esfuerzo de la barra que alienta tu equipo se recompensa con buenos vinos pisco santiago queirolo el sabor de tu esfuerzo santiago queirolo para ganar un partido no solo se trata de táctica sino de las ganas y sobre todo de las bolas con mayor odiación como la de mexa acero chilca no encuentras el depa de tus sueños para comprar vender o alquilar solo debes ingresar a urmania.p encuentra tu hogar disfruta ya de la mayor cantidad de canales en hd claro tv cemento sola ha creado protegiendo los sueños de sola la primera película para niños sobre construcción segura descubre más en cementosol.com.p cementosol protege lo que construyes gana con tu deporte favorito en olimpo.ver y experimenta la verdadera velocidad en tus retiros olimpo.ver amigo agricultor utiliza utiliza roundback tu herbicida de cajón farmac tu guía experto disfruta ya de la mayor cantidad de canales en hd con claro tv amigo agricultor utiliza roundback tu herbicida de cajón farmac tu guía experto correcto ojo que este equipo de los chancas yo mencionaba se hace fuerte jugando de local pero también ha tenido partidos que ha llamado poderosamente la atención por eso que se ha involucrado en este tema de las apuestas de que los jugadores no están actuando bien en fin una cosa del comunicado de los jugadores otra cosa del comunicado de los directivos al final no sé dónde ha quedado todo ese tema pero tanto Cinciano como Grau le ganaron en el en Andahuaylas en este en este escenario en el estado de los chancas y los otros tres partidos si ganó después de visitantes si es una lágrima no es cierto esto que el conjunto de los chancas ha generado toda una garabía para los aficionados en el interior del país y en la capital hay una buena cantidad que sigue este conjunto de los chancas pero el presupuesto ahí lo tiene no es tan elevado no entonces cuál es la misión de los chancas en esta temporada su primera temporada en la primera división de nuestro fútbol mantenerse mantenerse es la realidad entonces el día de hoy se enfrenta a un equipo como Melgar que en el papel es el favorito en el papel es el favorito Melgar Melgar de Marco Valencia es el favorito Melgar de Marco Valencia es el favorito porque del otro entrenador ahí sí no sabíamos felizmente que se hizo el cambio creo que un poquito tarde incluso y es por eso que Melgar ha reaccionado de alguna manera y trata atando de acercarse a los primeros lugares pero ya es difícil poder conquistar el torneo apertura vamos a dejar en la narración a Carlos Garcés se viene entonces el partido los chancas con Melgar ¿cómo estás Carlos? muy buenas tardes adelante te escuchamos buenas tardes Víctor buenas tardes Don Freddy Pagos anticipados transmisiones en vivo y mucho más en Betano el juego comienza ahora esto es Radio Evasión la emisora deportiva del Perú fecha 10 de la apertura los chancas reciben a Melgar se viene en el lenco Characato cuidado el centro balón al medio bordacar el centro para buscar al número 7 que choca con el portero Ferreira que queda sentido antes de llegar al primer minuto de juego y ya tenemos una ocasión para Melgar el golero de los chancas todavía en el terreno de juego se toca el brazo Víctor Blas si exacto parece que ha habido un impacto de parte del jugador del delantero del equipo de Melgar bordacar vamos a ver porque era la reaparición del veterano Ferreira se está tocando el rostro tuvo un impacto ahí en el rostro la nariz también vamos a ver ojalá que se recupere pero no había pasado ni un minuto y ya Melgar salió con todo en busca de la primera conquista del partido informó urbania.p para comprar vender o alquilar un inmueble a lotes de urbania.p simplifica tus proyectos construidos con fichetas pretenzadas de concreto de supervi producto de garantía alta resistencia y calidad solo con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible a Esporay tiene la mejor hidratación para seguir dando lo mejor de ti pide tu Esporay favorito en su versión de 500 mililitros a solo 2 soles cemento sol protegeron que construye la salida con el elenco local los chancas lanza la pelota Marlon Ruidías devuelve de cabeza Paolo Reina adelante la vena a buscar Bernardo Cuesta sale el portero Ferreira la echa fuera por un costado del campo incluso fuera del estadio va a ser lateral el saque de manos que cobra rápido por la izquierda Reina toca ahora para Martínez Balón al medio lo buscan a Bordacar la saque en el fondo Gabarra se le queda la pelota igual abre por la derecha viene la salida con López avanza Carlos López Balón al espacio para que pique ahora el número 10 Casquete va aguantando Casquete la marca de Orsan cae Casquete faul tiro libre la falta en contra del número 10 ya la mueve Marlon Ruidías balón por el medio la va controlando Carabaño de nuevo abre por la derecha la va teniendo ya Ruidías pasa el ataque con Casquete se aproxima por la derecha le metió un caño a Reina pero aparece para cubrirlo por ese lado Archimbó la pelota termina en las manos del portero Carlos Caceda va a ser la salida para el conjunto de Melgar tenemos dos minutos dos minutos con 44 45 y más la salida por parte del cuadro rojinegro que ibice de blanco la controla en el fondo Lionel Galeano abre para González por la izquierda espera Reina devuelve para el número 6 viene la salida del cuadro Characato la va teniendo González el cambio de frente para Lionel Galeano el número 2 que voltea hacia su sector derecho lo va encontrando por ese lado a Matías Lazo pero prefiere jugar por el medio se muestra Archimbó también lo hace Orsán aunque tapado por Casquete por eso juegan con el número 6 González abre por la derecha en zona de ataque la controla Tommy Martínez la tiene Martínez le pitan antes la falta al número 10 fouls farme tu guía experto tiro libre claro la nueva red mejor cobertura y ahí aparecía también Manzanera para quitarle la pelota porque Martínez demoraba en el tiro libre viene la falta a favor del cuadro local va teniendo ya en salida el número 2 Gamarra va saliendo con Becerra el número 5 llega al primer corto de cancha se muestra por ese lado Mejía la va controlando sin embargo Becerra ahora para Gamarra presiona a Bordacar presiona también Cuesta le roba la pelota se mete por dentro Bordacar abre por fuera viene Cuesta mete el enganche y la puerta del área grande le va a meter el centro con zurda balón al segundo palo no podía conectar por ese lado Orsán viene la salida por parte de Ruidías los rincones se dan hacia el banderín del córner le quitan la pelota Archimbo y termina fuera del campo esa redonda eso es lo que no entiendo yo ¿por qué quieren salir los chancas jugando? si le están haciendo una presión pero se ponen ahí tercos quieren salir jugando quieren salir jugando a los Barcelona Manchester City bueno no tiene los elementos tiene picapiedras atrás tiene que tirarla adelante ¿para qué te vas a complicar? y aquí se complicó se complicó el conjunto de los chancas ahí porque Bordacar es empeñoso le quitó la pelota y ahí pudo llegar pudo llevar consecuencias malas consecuencias para la defensa del conjunto de los chancas que continúa y quiere salir jugando te sigo escuchando Carlos Garcés TCL marca líder en tecnología número uno en el segmento de televisores de 98 pulgadas y la segunda marca de televisores más vendida del mundo la pelota en larga cuidado por la derecha la busca López mal pase para López va saliendo desde el fondo el portero el número 12 Carlos Cáceras por la derecha abriendo para Matías Lazo levanta la cabeza Lazo viene ahora jugando por el medio la va teniendo el número 8 Orsán Orsán que le da indicaciones al número 11 hablamos de Blando para que abra por izquierda viene Orsán atrás ahora para Galeano Galeano que tiene terreno para avanzar no sale a presionar no ejerce presión los chancas en esos primeros 5 minutos del comoromiso va jugando ahora para González el número 6 que va avanzando está la línea central del campo de Supermix productos de garantía alta resistencia y calidad lanza González a la puerta del área grande la va a buscar Martínez mete el cabezazo Martínez pasa Balazo también en ataque la pelota por fuera sobre la línea final es salida de fondo a favor de los chancas en olimpo.be cobra más rápido que un rayo ya lo sabes en olimpo.be serbosa peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportar o seguridad y confianza serbosa confía en lo que puedes lograr al tomar la decisión más importante para ti y tu futuro ahorra en Cajahuancayo institución sólida y segura Cajahuancayo y la Caja del Perú el esfuerzo de la barra que alienta a tu equipo se recompensa con unos vinos y picos Santiago Queirolo el sabor de tu esfuerzo juega juega y gana como los dioses en olimpo.be la casa de apuestas online donde acumula las libras por cada jugada se escapa Manzanera por la banda izquierda en cara a Orzán le gana el número 8 intenta salir por ese lado se la regalaron a Manzanera pelea Matías Lazo la pelota le vuelve a quedar a Cajete por el medio ahora para Mejía Mejía que abre por la banda izquierda para Chávez levanta la cabeza Chávez para meter el centro se resbala en el centro esa redonda que cruza la línea final va a ser salida a favor de Melgar llegamos al minuto 6 y medio del compromiso por ahora Cero Chancas Cero Melgar repárate un rico chilcano con Santiago Queirolo el sabor de este esfuerzo para ganar un partido no solo se trata de táctica sino de las ganas y sobre todo de poner las bolas con mayor duración como la de Mixa a Cero Chilcano encuentras el depa de tus sueños para comprar al vendero alquilar solo debes ingresar a urbania.p encuentra tu hogar ya lo sabes Carlos Farme tu guía experto la salida con Carlos Cáceda va jugando en corto ahora con el central por derecha González intenta primero Galeano Galeano que abre por la derecha para Lazo intenta el recorte sobre Manzanera que mete la pierna puntea esa redonda la manda afuera va a ser lateral el saque de manos que va a cobrar el mismo número 33 Matías Lazo cerca de su ubicación aparece Bernardo Cueza también se muestra Horacio de Dios Orzán la tiene Lazo con las manos pega un grito Lazo para jugar adelante recibe Bordacar se apoya con Martínez se le escapa la pelota por el costado derecho va a ser lateral la va a mover Chávez Chávez al medio para Casquet recibe la espalda al arco la quita la pelota Orzán juega en pared con Cuesta de nuevo Orzán Orzán ahora por el medio para Archimbo distribuye Archimbo se va apoyando con González y este ahora con Galeano Galeano que levanta la cabeza al medio lo espera Orzán por la derecha también espera Matías Lazo recibe lateral pinca la pelota para que la controle el capitán la tiene Cuesta se apoya con Bordacar que pasa el ataque Bordacar para el centro impacta en el número 8 Carabaño la manda afuera va a ser córner tiro de esquina a favor de Melgar para mover al país hay que poner la bola Forjas y la mina de Mixa a cero Chilca vendrá el tiro de esquina el córner desde la punta derecha a favor del cuadro visitante a favor del rojinegro a favor de Melgar frente a la pelota el número 10 el Tommy Martínez será el centro de Martínez con piernas sur de espera Bernardo Cuesta metido dentro del área chica también Bordacar cerca del punto penal levanta la mano derecha el centro de Tommy Martínez primer palo balón arriba saca de cabeza a la defensa de los chancas el rebote lo va a ir a buscar Bordacar gana sin embargo ahí en esa última Ruidías la dividida la manda afuera va a ser lateral Meridian B la casa de apuesta que apuesta por ti Meridian B no encuentras el depa de tus sueños para comprar vender o alquilar solo debes ingresar a uruguay.p encuentra tu hogar a ver vamos con Rodrigo Serna la cuarteta arbitral Rodrigo si nos recuerdas de este partido correcto el árbitro principal es Fernando Legario primer asistente Enrique Pinto segundo asistente está Saúl Vargas cuarto árbitro Marin Maicedo mientras que en el VAR a cargo está Jonathan Zamora el asistido es el el asistente del VAR mejor dicho es Víctor Raez y el asesor de árbitros es perdón Pablo López Pablo López es del VAR Michael Oroé y el asesor de árbitros es Oscar Padilla informó urvania.p ya lo sabes para comprar vender o alquilar un inmueble hazlo desde urvania.p disfruta ya de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV Carlos simplifica tus proyectos construye con viguetas pretensadas de concreto de Supermix productos de garantía alta resistencia y calidad la saca en largo Gamarra la pelota buscando el campo contrario lo encontraron a López por la derecha va a escapar López en cara de la marca de Paolo Reina sigue López Gambetea bien Reina bien parado nunca se regaló igual la pelota la pierde con Casquete de nuevo pasa la ubicación de López pelea Casquete se cae Casquete le pitan la falta el árbitro dice que no la va controlando por el medio Orsan para la recuperación levanta la cabeza el número 8 entrega por el medio donde aparece Bordacar que pierde la dividida la va recuperando José Miguel Manzaneda la tiene Manzaneda metido de enganche le va a pegar de larga distancia Cáceda pone las manos la manda al córner sorprendió Manzaneda tiro de esquina para los chancas para mover al país hay que poner la bola el remate de larga distancia del número 7 sorprendió al portero igual la termina desviando al córner va a ser el tiro de esquina para los guerreros llegamos a los 10 minutos de este primer tiempo por ahora y la pelota que termina ahora luego del centro en corto fuera del campo la desaprovecha López se queja pega un grito también el portero Carlos Cáceda la termina regalando los chancas en una última acción va a ser salida de fondo a favor de Melgar ya va cobrando cerca Cáceda Víctor Blas y bueno al menos ya tuvo una aproximación remate tratar de hacer remates al arco sobre todo lo de Manzanera lo de López fue criminal un poco más si sale fuera del estadio ese balón pero ojo también tiene que estar atento en el mismo campo el equipo de Melgar porque se confía y le quitó muy bien el balón a nada menos que el volante del equipo Orsan Manzanera y se generó el mismo el espacio para sacar ese remate donde estuvo atento el arquero Cáceda Rodrigo porque la pelota da un bote antes que pueda ser rechazado por el arquero Carlos Cáceda siempre es complicado esos botes que reciben los arqueros ¿no? Rodrigo te escucho sí, correcto y aparte por eso es que Carlos Cáceda termina llamándole la atención a toda su defensa porque todo el mundo estaba distraído y una oportunidad desaprovechada para el equipo de Andahuayla Carlos García se escapa por la izquierda hablando la busca hablando cierra muy bien por ahí el número 13 Ruidía en la banda lateral va a hacer saque de manos ofensivo a favor de la visita mira atentamente el técnico de los changas por ahí ya me va a apuntar Rodrigo Serna quien está ahí en la zona técnica dando indicaciones el saque por la banda izquierda lo va cobrando Reina se va apoyando con Orsan levanta la cabeza pisa la pelota Orsan cerquita lo tiene Reina de nuevo para apoyarse decide jugar más atrás en la línea que parte el campo de juego con el número 6 González González de nuevo con Orsan Orsan que se frena lo presiona lo mira de cerca Casquete atrás a jugar con González González que va abriendo por el otro lado la va teniendo Martínez primero por el medio la controla Tommy lo incomoda José Miguel Manzanet entrega en el fondo para Galeano que cambia de frente balón por el sector izquierdo para que la busque blando y ahora la va controlando el número 11 se mete por dentro cierra muy bien por ese lado Mejía se va apoyando con Ruidías para la salida por la mano derecha pasa Ruidías lo traba el número 11 de Melgar la pelota lateral se apura el elenco Rojinegro la va teniendo por el medio ahora Archimbo pasa el ataque con Cuesta balón por el medio intentaba el pase en profundidad para Archimbo muy largo le quedan las manos al portero Ferreira saque de fondo para los guerreros Meridian Velaca se ha depuesta que apuesta por ti Chilcano con Santiago Queirol sabor de tu esfuerzo TCL la marca líder en tecnología la número 1 en segmentos de televisores de 98 pulgadas y la segunda marca de televisores más vendida del mundo además es el oficiador oficial de la Copa Libertador y lo puede seguir en redes sociales como arroba TCLPE en Olimpo.be siempre ganas acumula libras por cada una de tus jugadas y canjealas por productos y experiencias increíbles gracias Olimpo.be es por ahí Hidratador oficial de la Liga 1 la pelea en el medio casquete con Orsán Anuel de los Chancas abre por la izquierda la busca arriba Manzanera gana de cabeza Orsán devuelve pero se resbala Galeano juega por el medio la termina entregando mal recupera por el medio Carabaño y le da la vuelta y por la derecha solito libre de marca avanza Carlos López para encarar avanza López para hacer la diagonal pasa intentaba meter el autopase se encontró con un ropero llamado González fall era Reina el infractor tiro libre claro la nueva red mejor cobertura y cerca la puerta del área grande tiene un tiro libre importante los Chancas se arma se construye se elabora la barrera con cemento solo protege lo que construyes Rodrigo Serna falta peligrosa tiro libre importante para los Chancas Paolo Reina lo termina infraccionando a Carlos López Venegas como tú ya lo dices Carlos en la puerta del área grande va a ser tiro libre a favor de la escuadra de los Chancas Carlos Garcés interesante este tiro libre puede sacarle provecho si gestiona muy bien los Chancas en esta jugada quizás preparada dos hombres frente a la pelota Rodrigo se prepara el número 10 Casquete que es el capitán y también está ahí Carlos López Venegas me parece que va a ser para el 11 me parece que va a ser para López frente a la pelota también está Carabaño que se acerca la mira el número 8 le pega finalmente Carabaño por encima del arco el remate de Carabaño salida de fondo para Melgar en Olimpo.bit cobra más rápido que un rayo amigo agricultor ya lo sabe Farbeck tu guía experto quieres hacer una construcción de concreto más rápida y segura construye con garantía con calidad construye con concreto premizclado de Supermix solo con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible pide ya tu es por el favorito en tu versión de 500 mililitros a solo 2 soles porque nuestra pasión con esfuerzo hace la diferencia es por el hidratador oficial de la liga 1 la pelota en el medio la tiene Martínez intentando el cambio de frente con Bordacar pero no se encuentra el 10 con el número 7 esta redonda que va cruzando la línea final va a ser saque de portería a favor de los chancas ya sabe suscríbase al canal de youtube de ovación estamos con toda la liga 1 la fecha número 10 del torneo apertura el día de ayer en la noche ganó el único invicto que tiene el campeonato universitario de deportes y por ahora es líder a falta de lo que haga Sporting Cristal contra Juan Cayo el día de mañana cuidado robó la pelota cuesta en la puerta del área grande lo trabaron foul un pasito adelante y era penaltiro libre recuerda claro la nueva red mejor cobertura que manera de complicarse en el fondo los chancas ya lo decía Víctor quieren salir jugando como si fuera el Barcelona y la terminan perdiendo como los chancas Rodrigo Serna Kevin Becerra como tú bien lo dices Carlos en tu relato termina saliendo jugando de su área hace un enganche Bernardo Cuesta como goleador y como astuto que es le quita la pelota busca la falta y ahí se genera el foul para el fútbol Club Belgar lo que termina reclamando Cuesta es la tarjeta amarilla que quiere que se la dé a Kevin Becerra pero no hay nada todavía sigue algunos alboroteos Daniel Ferreira todavía sigue ahí reclamando vamos a ver qué es lo que dictamina pero hasta el momento es solamente tiro libre a favor de Belgar informó urvania.p ya lo sabes para comprar vender o alquilar de inmueble lo desde urvania.p gana 200 lo que reclaman es que esa acción no era tanto que sea el último hombre sino que podía generar un gol entonces que merecía una tarjeta una tarjeta roja número 5 Becerra eso es lo que reclamaba Cuesta y la mayoría de los jugadores de Belgar porque la pelota estaba creo que medio metro un poquito más fuera del área no era para cobrar penal pero sí pero sí esa acción una tarjeta roja que al final el VAR no intervino para nada en este cotejo hay un tiro libre entonces peligroso para el equipo visitante lo va a hacer efectivo Tomás Martínez ¿no Rodrigo? correcto va el Tobi Martínez para ejecutar ese tiro libre frente a la pelota entonces Martínez se arma se construye se elabora la barrera con cemento protege lo que construye ya sabes ahí está ahí está el VAR le va a ir a el VAR o sea el VAR reacciona después de 3 minutos sí tranquilamente se demora un montón para decidir o para llamarlo en todo caso al árbitro principal ni siquiera para decidir en el VAR sí van a chequear entonces este chequeo ¿qué sería? de tarjeta roja vamos a ver entonces Pablo López ahí le ha pasado la voz revisión de tarjeta roja para Kevin Becerra van a ver la situación cómo se da esta no tanto como el último hombre sino una jugada que puede generar un gol entonces se están demorando no le muestran todavía sí por la altura hay que tomar en cuenta que son más de 2.900 a ver ¿cuánto es de altura? 3.000 3.000 perdón perdón acá Frey me dice 2.926 metros y para Frey por favor Frey concéntrese Melgar tiene o perdón Arequipa tiene 2.335 o sea estamos hablando de cerca de 600 metros ¿no? que tiene Andahuaylas más que Arequipa ¿no? y no está revisando no está revisando va un minuto en el bar lo vengo contando va un minuto de frente está moviendo al árbitro que está de espalda y el monitor aparece la palabra bar no proyecta ninguna imagen del partido hace un minuto que el árbitro principal Rodrigo recién recién acaba de proyectar al partido no pero es otra cosa no le está pasando la imagen del gol creo que es la presentación no sé parece que no se han dado cuenta recién han prendido el monitor increíble está ahí el árbitro y está mirando a los costados porque no puede ver no puede ver increíble ya han pasado ¿cuántos minutos de la acción? 4 minutos creo más ¿no? 4 minutos aproximadamente imagínate pues entonces esta es la situación seguramente van a decir no hay internet por la altura que esto que el otro pero esta es nuestra realidad y nosotros alentamos a que nuestro campeonato crezca pero lo alentamos de esta manera o sea criticando también las cosas que están mal no vamos a taparnos la boca en decir que no todo está bien para que mejore ahora sí parece que ya está apreciando está apreciando ya la acción si es para tarjeta roja de Kevin Becerra yo creo que sí en todo caso a ver porque es una jugada porque creo que Cuesta se iba con dirección al arco y podía marcar podía marcar entonces es una jugada de gol más allá de que sea último pero ¿cómo se complica los míos? pero ¿por qué son así? ¿qué pasa hoy en día con los jugadores de la Liga 1? ¿por qué todos quieren copiar del fútbol moderno? es así pues ¿no? por eso Alianza en el 2020 González descendió porque el hombre quería quería que salga quería que salga y se llevó pues ya ese recuerdo Salas el chileno que había sido campeón con Alianza Lima o conquistar en el 2018 y en el 2020 nadie se va a olvidar que descendió con ese equipo después ya hubo hubo todos los del TAS ¿no? bueno y siguen pasando los minutos creo que ya son más de 5 minutos Rodrigo ¿no? y el árbitro está apreciando recién la acción sí no lo tiene claro no no lo tiene absolutamente claro pero bueno igual correcto ya lo acaba de revisar da la vuelta y saca saca la tarjeta roja tiene que sacar por favor no me saque la María ahora no me saque la María porque en el bar dice tarjeta claro o era roja o no era ninguna tarjeta no me vengan con ese cuento de que no que a María ahí dice el bar claramente que es roja o no y si él no vio esa falta para roja entonces para él no hubo ninguna falta no tenía que sacar a María ¿por qué sacar a María? no entiendo si en el bar dice claramente es para roja o nada que ver bueno acá se equivoca Kevin Serna Kevin Becerra perdón y al final perjudica a Rodrigo al equipo local porque se queda tempranamente con 10 jugadores si si correcto Kevin Becerra termina yéndose expulsado algunos jugadores de chancas también pero no se va está ahí despidiéndose creo que quiere quiere que haga una despedida no sale del campo se va lentamente y el árbitro no dice nada es increíble ah Fernando Legario correcto bueno y no sale ahí esperando que salga la hace lento han pasado señores como más de 6 minutos desde la falta más de 6 minutos increíble y esto enfría al equipo bueno tiro libre bastante peligroso ya salió del campo peligroso Carlos a favor de Melgar bien tiro libre entonces para el elenco rojinegro le va a pegar Bernardo Cuesta barrera y córner tiro de esquina va a ser a favor de Melgar para mover al país hay que poner la bola forjada sin aminar de mixa acero Chilca gana 200 lucitas con tu código ovación meridianbel.p frente a la pelota va a estar Martínez para el tiro de esquina han pasado 5 minutos para que se cobre hasta más incluso para que se cobre ese tiro libre ya la tiene Bernardo Cuesta Cuesta que abre con Orsán Orsán para Reina Reina para meter el centro primero el amague y ahora para Orsán que mete el centro balón al área chica el cabezazo la peinó blando la pelota que se va finalmente al córner va a ser tiro de esquina de nuevo para Melgar recuerda para mover al país hay que poner las bolas forjadas y láminadas mixa acero Chilca con un hombre menos juegan los chancas por la expulsión de Becerra vendrá el tiro de esquina ¿quién le va a pegar? el Tommy Martínez el centro de Martínez que levanta la mano derecha balón ahora el segundo palo pasado intenta manotear la Ferreira el rebote lo va a tomar blando en la puerta del área grande para meter el centro balón al borde del área chica se lo come solo Bernardo Cuesta ahí cuando quedaba solo contra el portero no le pudo dar dirección a la pelota tampoco el chimbo que estaba por el segundo palo me parece es la más clara de Melgar en 23 minutos exacto exacto pero estaba adelantado me da la impresión que estaba adelantado ligeramente esa pelota que la levanta al final es blando y en el juego aero nada que ver ni Ferreira ni la saga ni la saga central de los chancas Luján es uno de los buenos zagueros pero recordemos que en el partido contra el Sarima tuvo un choque salió mal en el pecho recuerdo muy bien de uno de sus compañeros creo que fue y al final lo tuvieron que llevar a una clínica acá en Lima entonces todavía no se ha recuperado pero es uno de los de mayor experiencia este José Luján que actuara en el equipo de la San Martín si Rodrigo te escucho justo con lo que me decía Carlos Garcés de quien ha asumido por el momento o quien está en la parte técnica de los chancas ya que como recordemos Carlos Basalar no está se trata de Abraham Marcelo Montoya que por el momento está siendo parte del tema técnico pero en realidad el día de ayer se confirmó de que los chancas tomaron una decisión un poquito inusual que ya ha pasado en el fútbol peruano pero que después de muchos años se ha vuelto a repetir que Daniel Ferreira tome asuma las riendas del equipo anahuailino Michael Sotillo encima lo declaró diciendo que Ferreira ya está probando con la licencia pro técnico para ser técnico así que Daniel Ferreira es técnico interino pero Abraham Marcelo Montoya porque está dentro del área técnica está jugando pues Ferreira está jugando entonces no puedes con lo que hizo Sergio Ibarra por ejemplo cuando tendría que retirarse tendría que retirarse el veterano arquero Ferreira está atacando ahora el equipo de Melgar Carlos se viene Martínez tocando por el medio para Archimbo la devolución para Martínez primero para Cuesta Cuesta que se abre por el sector derecho balón al medio mal entrega para encontrarlo a Bordacar que le dice algo al final Ferreira también da indicaciones como técnico jugador 4-4-1 le dice a sus dirigidos el portero de los chancas de salida de fondo para el elenco guerrero cobra más rápido que un rayo en Olimpo punto B ser hermosa peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportar seguridad y confianza ser hermosa confía en lo que puede lograr al tomar la decisión más importante para ti y tu futuro ahorra ya en caja Juan Cayo la caja del Perú acá en nuestro fútbol ha sucedido de todo hasta un periodista se puso a dirigir un equipo en primera división increíble Carlos se viene López cuidado intenta el primero López al arco el disparo de López casi termina sombreando al portero al portero Cáceres la manoteó y luego Chávez que se aproximaba finalmente el 22 era Murial del que llegaba por el segundo palo se encontró la pelota pero no le pudo dar dirección avisó los chancas en 26 minutos si hay que estar atento con Murial porque si bien no fue un pase no fue un pase del compañero López creo que fue el que saca al centro fue el error de Cáceres que desvía justamente hacia el lado donde estaba apareciendo Murialdo por poco y anota este jugador entonces con un jugador así como este tiene que estar atento a esa línea defensiva y no confiarse la línea defensiva del conjunto de Melgar de Arequipa Carlos Garces a lo largo de la costa Sierra y Selva Servosa más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza el centro buscando a Cuesta la saca de cabeza Gamarra en el fondo va respondiendo Reina para Melgar saca de nuevo Gamarra la pelota arriba la va a buscarle en el Galeano que devuelve de cabeza al campo de los chancas saca con todo Manzanera la pelota de nuevo arriba devuelve de cabeza Archimbo el rebote el rebote lo mando Paolo Reina se mete por dentro Paolo levanta la cabeza por fuera espera hablando la tiene el número 11 para encargarlo Marlon Ruidías mete el enganche le pega al arco los puños de Ferreira el canguro la manda al córner tiro de esquina para mover al país hay que poner la bola Forjas y la mina de Mix a cero Chilca le va a pegar desde la punta izquierda ahora Martínez frente a la pelota 27 minutos llegamos ya casi a los 30 30 del partido por ahora sin goles en el estadio de los chancas se prepara una variante luego de la expulsión de Becerra se prepara una modificación táctica es lo que va a hacer el equipo local Rodrigo Certe escucho se retira el número 8 Diego Carabaño a la cancha el número 4 Ederson Mogollón repetimos la primera variante del partido y también de los chancas se retira el número 8 Carabaño a la cancha el número 4 Mogollón informó Fania.p para comprar vender o alquilar algo inmueble alotesdeurbania.p el esfuerzo de la barra que alienta tu equipo se recompensa con unos vinos y fijos Santiago Queirolo el sabor de tu esfuerzo Santiago Queirolo para ganar un partido no solo se trata de tácticas sino de las ganas y sobre todo de poner las bolas con mayor duración como las de Mexa Acero Chilca Carlos a lo largo de la costa Sierra y Selva Servos a más de 20 años de experiencia transportan la seguridad y confianza frente al banderín del córner va Orzán el centro de Orzán en corto con Martínez finalmente la tiene el número 10 el centro del Tomy Choque en Carabaño de nuevo al córner a mover al país hay que ponerla por las forjas y lámina de Mexa Acero Chilca de nuevo frente a la pelota está el número 8 Orzán cerquita Casquetti para impedir el centro el centro finalmente de Orzán balón arriba algo pasó algo cobra el árbitro principal falta en ataque me parece y va a ser salida de fondo a favor de los chancas dato adicional contando este partido si sumamos los últimos cuatro encuentros de los chancas es decir contra Alianza contra Grau y contra Manucci recibió tarjetas rojas en todos menos en el último encuentro en el nacional algo raro pasa en el elenco de los chancas Rodrigo Certa vamos con algunos comentarios de los fieles oyentes del YouTube José Sandro Lu que nos pone saludos vamos Melgar César DLC nos pone vamos Andahuaylas a ganar Kevin Real por siempre para quien hay penal no por el momento no hay penal todavía creo que se ha confundido David Figueroa chancas está sin DT bueno entre comillas no se podría decir porque todavía no encuentran a un reemplazante José nos pone Sporting Cristal 5 Huancayo 0 AET 4 Deportivo Garcelado 0 ya está poniendo su marcador de los siguientes partidos continuando el relato Carlos Garcés la tiene Galeano Galeano que abre por la izquierda la va teniendo Reina a la baja Reina cerca de la línea que parte el campo de juego Archimbo al medio para Orsan en la bomba central campo de los chancas 30 minutos de la primera parte Orsan para levantar a la espalda de Ruidías la va a ir a buscar Reina por ese lado Reina hasta la línea final la gana Reina intenta pasar cierra Ruidías el balón al medio rechazado la va a ir a buscar Martínez puntea la pelota Martínez abre juego por la izquierda la va teniendo Reina de nuevo buscando por ese lado hablando termina saliendo la pelota va a ser lateral en defensa para los chancas Meridian ve la casa de apuestas que apuesta por ti Meridian ve no encuentras el depa de tus sueños para comprar vender o alquilar solo debes ingresar a urbania.p encuentra tu hogar a lo largo de la costa Sierra y Selva Cervosa más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza la va moviendo Melgar de nuevo con Orsan Orsan por la derecha para la sopica el espacio Bordacar la pelota para el número 7 viene Crisen que mete el taconazo se le queda la pelota la va recuperando Chávez al medio para casquete adelante para Murialdo recibe la pelota Murialdo roba muy bien Galeano le queda Martínez abre por la izquierda se viene Blando para encararlo de nuevo Redíaz como en estos 31 minutos de juego sigue Blando mete el enganche dentro del área intentaba penetrar el pase para Martínez pero cierra muy bien en el fondo Gamarra le queda el rebote a Reina Reina para Orsan va con un hombre más Melgar un hombre menos chancas por la expulsión de Becerra al medio recibe Bordacar le pega el arco intentaba ahí en ese remate de media vuelta Bernardo Cuesta la pelota en las manos del canguro Ferreina salida para los chancas disfruta ya de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV Cemento Sol ha creado protegiendo los sueños de Sol la primera película para niños sobre construcción segura descubre más en cementosol.com.p Cemento Sol protege lo que construye STCN la marca líder en tecnología la número uno en segmento de televisores de 98 pulgadas y la segunda marca de televisores más vendida del mundo además es el auspiciador oficial de la Copa Libertadores lo puede seguir en redes sociales arroba TCLP gana con tu deporte favorito en Olimpo.be y experimenta la verdadera velocidad en tu retiro Amigo agricultor Farmec tu guía experto simplifica tu proyecto construido con viguetas pretensadas de concreto de Supervi producto de garantía alta resistencia y calidad Víctor correcto están 0 a 0 los chancas con Melgar al equipa si bien Melgar salió con todo en los primeros minutos los chancas también ha tenido lo suyo se ha confiado en el equipo Characato en algunas situaciones donde en el medio campo pues el único que está abocado a recuperar el balón es Orzán porque Jean-Pierre se está sumando más al ataque sin embargo los chancas esas ocasiones que tuvo no las ha sabido aprovechar al máximo pero la más clara la que tuvo la que tuvo Cuesta ahora está atacando el equipo de Melgar Carlos intenta hablando por la izquierda lo marca Ruidía se va apoyando en Martínez viene Martínez al medio ahora para Orzán Orzán que voltea se frena ante la presión de Murialdo abre por el otro lado la va a intentar Galeano Galeano por la derecha para Lazo libre de Marcas a la se encuentra Chávez viene el enganche de Lazo que bien pasa Lazo para pegarle con la zurda el centro cuidado bombeado balón al segundo palo blando de cabeza al medio le queda Archimbo le salió débil el remate Archimbo en la puerta del área chica el portero Ferreira que se queda con la redonda hasta 4 5 elementos metidos en el área del equipo de los chancas en el juego aéreo yo siendo entrenador de Melgar insistiría en eso porque ni los agueros ni los volantes de marca ni el arquero ni el veterano Ferreira salen a cortar el juego aéreo les hace daño al equipo de los chancas Melgar creo que debería insistir está más cerca de abrir el marcador la visita informó urfania.p para comprar vender o alquilar uguimueble a lotes de urfania.p cuidado la pelota se le va quedando en el fondo a mogollón termina reventando igual el número 4 la manda fuera lateral qué errores o qué horrores en defensa de los chancas saque de mano juega Lazo al medio para Orsán cerquita se la va pidiendo Yarpier Archimbo la conduce Orsán todavía el número 8 por la derecha libre de marca Lazo que pasa el ataque viene Lazo para sacar el centro el centro del Lazo balón al punto penal le mandó un ladrillo a Bernardo Cuesta la pelota en el medio recupera Murialdo mete el cabezazo para buscarlo a López y por la izquierda va cerrando ahí Paolo Reina que regresa para recuperar la pelota cerca del primer cuarto de cancha al medio se la va pidiendo para la salida el número 6 González avanza Lionel al medio entre los dos centrales aparece el número 8 Horacio de Dios Orsán la tiene la bomba central juega para Archimbo ahí levanta la cabeza Archimbo que traslada a la redonda la pisa intenta jugar adelante con Bordacar Bordacar que mete el enganche entre dos elementos de los changas le roba la pelota José Miguel Manzanera recupera el número 7 intenta ahora la contra los changas es la única que tiene juega en el fondo para Mogollón Mogollón para levantar la cabeza lanza el largo balón al campo contrario banda derecha para Ruidías pero no va a llegar esa pelota Ruidías va a ser lateral saque de manos para Melgar que cobra rápido la va teniendo Paolo Reina al medio para Orsán se va mostrando Archimbo también lo hace Bordacar que sale desde la derecha para jugar hacia adentro la va teniendo Orsán abre por la izquierda la controla Reina pasa al ataque el número 19 se muestra blando adelante pero decide jugar atrás de nuevo con Orsán va apareciendo como una especie de tercer central aprovecha que tiene superioridad numérica en el campo de juego Melgar la tiene Lazo juega en el fondo de nuevo para Galeano Galeano que cruza la mitad del campo levanta la cabeza intenta jugar por el sector izquierdo pero lo hacen corto finalmente con Orsán cerquita lo tiene Galeano abre por la derecha primero para Lazo adelante pica Bordacar la pelota para él Chávez que cierra la puerta mete el cabezazo la manda afuera lateral simplifica tus proyectos construye con piquetas pretensadas de concreto de Supervis producto de garantía alta resistencia y calidad Merida ve la casa de apuesta que apuesta por ti Carlos se viene por la derecha Lazo de nuevo Lazo para jugar a la puerta del área grande con Bordacar Bordacar levanta la cabeza mete el centro bombeado Archimbo gol gol de Melgar de Melgar Arequipeño de Archimbo de cabeza era más Melgar con 11 con 10 mucho más todavía es gol de Melgar que con superioridad numérica pone el primer en el marcador en el minuto 36 de la primera parte Archimbo de cabeza Melgar 1 Los Chancas 0 gol el juego comienza ahora llegó el tanto al final en el juego aéreo tenía que insistir en el juego aéreo porque no hay ningún jugador que pueda ser eficiente en el juego aéreo por parte de los Chancas y el arquero tampoco prácticamente ya pisando ya era chica el centro de Bordacar medidito como con la mano para que al final Mogollón se desespere lo quiera jalar Rodrigo y muy bien Jampier Archimbo este gol debe ir dedicado a Mariano Soso y a los defensores de Mariano Soso para que vea que él no es stopper es volante y que se desprende y tiene gol está volviendo a ser el Jampier Archimbo de años atrás incluso cuando llegó a jugar en Deportivo Municipal que anotó una buena cantidad de goles ahí hay que explotarlo al máximo a este buen jugador que en base a trabajo se ha ganado el titularato y está anotando goles ya varios partidos consecutivos contra Cristal contra Cinciano y el día de hoy Rodrigo te escucho tú lo has dicho Víctor Blas en los tres partidos consecutivos tres goles que viene anotando Jampier Archimbo empezó con la rata con la racha goleadora del partido contra Cristal en el Nacional el 13 de marzo luego contra Melgar contra Cinciano en la equipa y ahora nuevamente voy a anotar en tres partidos tres goles para Jampier Archimbo o Carlos Garcés ya pelota en el medio del campo la va buscando Orsán se la roba Casquete lo traba Foul Tiro libre la nueva red mejor cobertura ganó una falta Casquete en el medio del campo y tarjeta Rodrigo Serra me escucho correcto y una tarjeta a María lo terminaban trabando al número 10 Abel Casquete y Legario termina sacando una tarjeta a María para el número 8 Horacio Orsán es el primer amonestado en la escuadra de Melgar de Arequipa informó Urvania.p para comprar vender o alquilar un inmueble a los de Urvania.p simplifica tus proyectos construye con piquetas pretensadas de concreto de Supermic producto de garantía alta resistencia y calidad obtén el crédito que necesitas para hacer crecer tu negocio con Caja Huancayo en la Caja del Perú sigue insistiendo Melgar con Bordacar en el centro buscando a Cuesta Choquen Chávez se va a ir a lateral el saque de manos va a ser para Melgar que lo gana uno por cero esta es obación la emisora deportiva del Perú juega lazo por la derecha para Martínez ya los mediocampistas de Melgar simplemente caminan controlando la pelota la va buscando Cuesta adelante se la regaló a Ferreira y viene la salida del canguro y abre por la derecha para Ruidías que avanza lo busca los chancas intentará al menos la paridad en el marcador antes del descanso juega para López por la derecha al medio se muestra Casquete Casquete de nuevo para López primero Ruidías Ruidías por la derecha el pase en profundidad intentaba de nuevo la devolución para Casquete el rebote lo vuelve a tomar el número 11 López López para Ruidías aparece de forma intempestiva por ahí Paolo Reina se lleva la pelota lo traba Mogollón la ley de ventaja la recupera Blando avanza Blando para encarar a los Ruidías en el medio ahora para Cuesta Cuesta para controlar tres cuartos de cancha ataca Melgar intenta el cambio de frente pero aparece por ahí Gamarra para cortar la pelota el rebote lo toma Archimbó juega para Martínez Martínez en la puerta del área grande toca para Bordacar se mete dentro del área lo trabaron le robaron la pelota limpia Bordacar abre Chávez por la izquierda juega Manzanera al medio para la salida con Casquete viene el número 10 adelante se la pide Murial por la derecha espera también López no decide nada Casquete ahora si se demoró mucho Casquete y arranca López como un tren bala por la derecha mete el enganche mete el freno lo marca Reina nadie lo apoya el número 11 nadie lo apoya López al momento de salir por la derecha por eso se la roba Orsan y el árbitro indica falta o finalmente va a retroceder porque Bordacar me parece que sí es sentido Víctor escucho sí exacto está sentido y no había el fair play no existe el fair play en realidad si ves que tú tienes opción de gol se olvidan hasta del mismo compañero hasta del mismo compañero lo de López qué crimen lo de López tiene la pelota y siempre hace problemas López es hacer problemas López sin duda alguna no colabora no hace las cosas simples tiene ahí a Murial no tiene para darle el pase pero hace problemas más problemático este López sinceramente y se mueve como que viene a hacer la finta muy sinceramente no es tan productivo este jugador y lo de lo de casquete manzanera cómo se esconden cuando tendrían que aparecer porque está jugando con 10 jugadores el equipo lo chancas da la impresión que está jugando con con 8 jugadores tenía que aparecer tiene que pedir la pelota claro manzanera que le pidas ánimo que le pidas gana es más difícil es más difícil pero bueno lo cierto es que este chancas de alguna manera tendrá que hacer contrataciones cuando se abra el libro de pases allá por el mes de julio y agosto porque está condenado a luchar los últimos lugares muy poquito lo que está ofreciendo el día de hoy los chancas ante el equipo de Melgar que tampoco es la gran maravilla no se está jugando Melgar el gran partido está jugando tranquilo a su antojo y con las pelotas con la pelota haciéndola correr no más que el jugador Melgar está jugando a su antojo este partido y lo es suficiente para ganar momentáneamente el compromiso informó urbania.p para comprar vendero alquilar un inmueble a los de urbania.p simplifica tu proyecto construido con piquetas pretensadas de concreto de super mig producto de garantía alta resistencia y calidad se viene por la izquierda de nuevo Melgar ataca hablando hace la desgondar primero cuesta mete el enganche espera bordacar recibe bordacar abre juego para lazo lazo para el centro balón al medio picaba cuesta rechazan el fondo mogollón la dejan salir por la derecha viene el saque de manos que va a cobrar Matías lazo en corto con cuesta que se muestra siempre de nuevo con lazo por la derecha al medio para cuesta la puerta del área grande volvió a abrir para lazo el centro de lazo hay que practicar centros durante la semana lazo salida de fondo para los chancas es un más jugador es un zaguero en realidad que lo están adaptando como lateral porque Ramos no marca pero yo me atrevería a ponerlo a Ramos porque yo veo que no tiene salida este equipo no tiene salida los chancas y Ramos de alguna manera tampoco sirven bien los centros pero tiene más criterio a la hora de sacar esos centros que lazo lo cierto es que este partido a ver si yo voy a las apuestas yo creo que Melgar le va a hacer tres goles depende de ellos si se ponen las pilas le puede hacer tres goles ellos están contentos con el 1 a 0 tranquilos sin lesionarse sin exponerse pero los chancas tienen que aparecer los que tienen el balón los que saben si no es complicado ya con 10 jugadores es complicado para el equipo local vamos a seguir escuchando la narración de Carlos Garcés Carlos prepárate para esta jugada prepárate un rico pisco sour con Santiago queiro lo se viene el centro del labio por la derecha balón al medio intentaba Murialdo la banda fuera Orzán es tiro de esquina aplauso de Murialdo la intención tiro de esquina sobre el final del primer tiempo para mover al país hay que poner la bola frente a la pelota el número 11 en los changas 44 y medio de partido la juega rápido López con Manzanera Manzanera dentro del área abre para López de nuevo balón a la puerta del área grande recibe Ruidías le quedó para la zurda le pegó Marlon Ruidías por encima del arco pega el grito Cáceda se molesta porque nadie toma la marca del número 13 de los changas lo dejaron rematar solo con mucha comodidad al número 13 que igual le pegó desviado desde el fondo la va a mover el elenco de Melgar Rodrigo Serna ¿cuántos minutos más? vamos a jugar 5 minutos más 5 más añade el juez del compromiso los 5 que perdimos en el tema de la revisión de la jugada de la expulsión del número 5 de CR en los changas la salida con Leonel Galeano la pelota larga para buscarlo a Cuesta para buscarlo a Martínez para buscarlo a Bordacar el capitán de Melgar que pelea primero Chávez para poder cortar en esa última ahí está el número 15 Chávez intenta despejar choca la pelota en Cuesta le chocó en la mano el capitán de Melgar que le reclama algo a Legario tiro libre en salida a favor de los chancas recuerda claro la nueva red mejor cobertura claro solo con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible Esporé tiene la mejor hidratación para seguir dando lo mejor de ti pide tu Esporé favorito en su versión de 500 mililitros a solo 2 soles porque nuestra pasión con esfuerzo hace la diferencia Esporé hidratador oficial de la Liga 1 te apuesto el país le pone ganas al trabajo y las bolas con mayor duración las pone Mensacero Chilke y nos vamos para crecer seguros le pega Manzanera cuidado balón al medio y era Casquete el que estaba ahí en el área chica no la pudo meter en el arco de Cáceda le pide disculpas al número 7 de los chancas con uno menos como se generó este el equipo guerrero exacto el juego directo rápido donde apareció Manzanera se acomodó para su pie derecho y sacó ese centro que se paseó por todo el área el área chica Rodrigo ahí tendría que haber estado Murialdo pero no le digo a él estaba otro jugador y se pierde una clara ocasión de gol el empate el equipo local Rodrigo los chancas terminan desperdiciando una vez más lo que pudo haber sido el empate por el momento todavía Melgar trata de sostenerse bien defensivamente pero Alan Murialdo no ha tenido muchas oportunidades de cara al arco excepto esta última que le acabamos de exacto él aplaude alienta a su compañero para que le llegue una pelota porque no es un jugador que se genere solo las acciones Alan Murialdo depende de muchas de las asistencias que muy poco han aparecido para él en lo que va de esta primera de esta primera etapa y Melgar se confía se confía en la marca porque debería estar un poquito más aplicado en eso más allá de que creo que la balanza es superior en cuanto al el juego de generar que tampoco está en ese momento ideal de triangulaciones por el lado izquierdo por el lado derecho no, le falta más fútbol a este equipo de Melgar pero se confía bastante cree que ya tiene el partido a su favor y por eso a veces deja espacios que lo pueda aprovechar el conjunto local sigamos sigamos escuchando a Carlos Garcés Carlos para comprar vender o alquilar un inmueble hazlo desde urbania punto Pela sigue controlando Melgar por la izquierda con Blando pierde ante Ruidías recupera Reina se lleva la pelota pero con falta faul tiro libre la nueva red mejor cobertura la falta en contra de López que queda un poco sentido Rodrigo la falta contra Carlos López Venega justo lo terminaba pisando Paolo Reina con ayuda también de Brian Blando va a ser tiro libre en salida a favor de los chancas la falta en contra del número 11 Don Freddy se viene por la derecha López el pase en profundidad para Murialdo ahora sí va Murialdo está habilitado se mete dentro del área pero todavía no tiene con quien conectar por el medio lo sacan del cajón grande la tiene González sigue peleando con Murialdo cae Murialdo el árbitro indica faul eso tiene que ser un 9 ganarse las pelotas ganarse las faltas tiro libre claro la nueva mejor cobertura y acá ganó un tiro libre el jugador Murialdo Rodrigo Serna ganó la falta lo terminaba trabando justo el número 6 Lionel González en la pierna derecha al número 22 Alan Murialdo tiro libre a favor de los chancas que va a tener una última antes de finalizar la primera parte Carlos se arma se construye se elabora la barrera con cemento solo protege lo que construyes un hombre en el parapeto quien está frente a la pelota para el disparo Carlos López el centro de López que le da indicaciones a los compañeros dentro del área la orden del legario vendrá al centro por parte de López es una de las últimas del primer tiempo se toma su tiempo el 11 el centro de López balón arriba de cabeza la hecha fuera Martínez el rebote nadie lo verá agarrar va a simplemente salir por un costado del campo va a ser lateral a favor de los chancas Meridian la casa de apuestas que apuesta por ti Meridian ser hermosa pero ahora como tú más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza ser hermosa gana ya 200 lucitas registrándote ya en meridianbet.p con nuestro código ovación esta semana imperdible deposita de 100 soles y gana hasta 300 Meridianbet apostamos por ti ya sabes suscríbase al canal de youtube de ovación denle like a la página de facebook suscríbase y también comparta las transmisiones más tarde vamos a estar con todos los partidos de la liga 1 jornada número 10 del torneo apertura ya tenemos 5 cumplidos 5 minutos cumplidos en el estadio de los chancas la salida por parte del portero carlos cacerá y legario dice que no hay tiempo para más se acaba la primera mitad los chancas los chancas se quedaron con un hombre menos sobre los 20 minutos del primer tiempo y al final con un solitario gol de diampier archimbó melgar se lleva la ventaja al descanso por ahora los chancas cero melgar uno correcto gracias carlos gracias a carlos garcés en esta primera etapa está ganando como bien lo dice es el equipo visitante con un buen gol de golpe de cabeza de parte de diampier archimbó pero había sido expulsado becerra la falta se originó la falta de becerra a los 15 minutos y a los 21 recién lo expulsa porque se demoraron no llegaba la señal no llegaba el internet la imagen estaba ahí haciendo tiempo ahí si le decían quieres sacar tu perrito ahí para pasear Fernando Legario podía sacar su perrito para pasear porque no llegaba la imagen estaba haciendo tiempo increíble como se pierde tiempo en el fútbol peruano con este tema del VAR que esperamos que pueda mejorar porque de alguna manera nosotros si estamos de acuerdo con la presencia del VAR porque si te ayuda de alguna manera a poner justicia te ayuda la tecnología no se equivoca los que se equivocan son los que dan la interpretación que en algunos casos el VAR tiene la razón pero ya también pasa por la decisión final que ya todos sabemos es la de el árbitro de campo el árbitro central el que dirige ahí en este caso el señor Fernando Legario que ante la falta que cometió Kevin Becerra al faulear a Bernardo Cuesta y viendo las condiciones no de último hombre sino viendo la situación en la cual Cuesta se podía dirigir al arco y tener grandes chances de anotar entonces una jugada manifiesta de gol que dieron conveniente expulsarlo porque eso si está claro en lo que es el reglamento y Kevin Becerra ecuatoriano al final se equivocó y dejó tempranamente con 10 jugadores a este equipo de los chancas que ahora está sufriendo de alguna manera para ordenarse porque rápidamente el técnico interino Abraham Montoya tuvo que hacer ingresar a Mogollón y sacar a un hombre en el medio campo que era Diego Carabaña ya con 10 jugadores enfrentar a Melgar siempre es complicado a pesar que Melgar no está jugando el gran partido no está jugando el partidazo del año no 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 le falta también bastante trabajo pero si sigue sumando sigue sumando goles y vamos a ver puntos al final de estos 90 minutos en el escenario de los chancas en Andahuayla vamos a escuchar la voz vendedora de quien de Freddy Cabero informó urbania.p para comprar vender o aquelargo inmuebleado desde urbania.p serbosa pero ahora como tú más de 20 años de experiencia transportar o seguridad y confianza serbosa confía en lo que puedes lograr al tomar la decisión más importante para ti y tu futuro ahorra ya en Caja Huancayo institución sólida y segura Caja Huancayo y la Caja del Perú el esfuerzo de la barra que alienta tu equipo se recompensa con unos vinos y picos Santiago Queirolo el sabor de tu esfuerzo Santiago Queirolo para ganar un partido no solo se trata de tácticas sino de las ganas y sobre todo de poner las bolas con mayor duración como la de Mixa Acero Chilca no encuentras el depa de tus sueños para comprar vender o alquilar solo debes ingresar a urbania.p encuentra tu hogar disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV Cemento Sol ha creado protegiendo los sueños del sol la primera película para niños sobre construcción segura descubre más en cementosol.com.p Cemento Sol protege lo que construyes TCL la marca líder en tecnología la número uno en segmento de televisores de noventa y ocho pulgadas y la segunda marca de televisores más vendida del mundo además es el auspiciador oficial de la Copa Libertadores gana gana ya con tu deporte favorito en olimpo.bet y experimenta la verdadera velocidad en tus retiros amigo agricultor utiliza rounda tu herbicida de cajón farmac tu guía experto simplifica tu proyecto construye con viguetas pretensadas de concreto de super mix producto de garantía alta resistencia y calidad gana doscientas luquitas no te olvides Víctor doscientas luquitas registrándote ya en meridian.p con nuestro código ovación es una semana imperdible deposita desde cien soles y gana hasta trescientos soles meridian.bet apostamos por ti ser vos a peruanos como tú más de veinte años de experiencia transportando seguridad y confianza Víctor correcto hay algunos exjugadores de alianza que le están dando duro a a Cecilio Waterman es increíble ahora si fueran pues cracks mundialistas ¿no? pero lo critican a Waterman que es verdad se equivocó y más de una oportunidad ¿no? pero eso que no puede fallar con los favoritos de las de las libertadores no si puede fallar no debes fallar sería ¿no? pero si recomendarle a unos jugadores que así nomás han sido que no han sido nada con la selección peruana porque yo valoro más cuando defienden la camiseta peruana se ponen a criticar a este jugador que ya sabemos de sus limitaciones ¿no? sabemos de Waterman tampoco es el gran delantero que ha venido que va a dejar una huella en el fútbol peruano quedará así como uno más ¿no? es empeñoso pero pedir de calidad en los partidos internacionales me da la impresión que es pedir mucho ojalá que me equivoque y el día miércoles se haga presente en Asunción vamos a ir con Rodrigo Serna para que nos pueda brindar los números de este cotejo Rodrigo y también después vamos a estar después con algunos comentarios pero por lo pronto los números Rodrigo correcto tiros en total han habido cinco para los chancas y ocho para Melgar un solo tiro al arco por parte de la escuadra de Andahuaylas y cinco tiros al arco por parte de la escuadra Arequipeña tiros desviados cuatro de los chancas uno nomás de Melgar de Arequipa disparos bloqueados cero para los de Andahuaylas y dos disparos bloqueados por parte de la escuadra Arequipeña saques de esquina dos para los chancas seis para Melgar han habido un total de ocho faltas para de Melgar dos faltas de los chancas una sola tarjeta marítica dos faltas de los chancas nada más dos faltas de los chancas nada más y una fue roja increíble pero no pues también tienes que saber faulear pues o sea cómo vas a dejarle libertad dos faltas nada más y Melgar ocho ¿no? ocho faltas y una amarilla y una amarilla algo más ahí y lo último en posición del balón 38% de posición del balón de los chancas 62% de posición del balón de Melgar son los números de esta primera parte de Víctor Lazo ojo que si hay un remate bloqueado el de Manzanea el de Manzanea sí que lo bloquea que lo bloquea Carlos Cáceres ¿no? pero un equipo pues un equipo ¿cómo vas a tener en 45 minutos dos faltas? y ojo no es que esté incentivando la violencia pero tú tienes que hacerte respetar por eso yo siempre creo que por ejemplo en la línea defensiva en la línea defensiva de nuestro país y no solamente de nuestro país es de cualquier equipo que interviene a nivel internacional tiene que haber un jugador que sepa faulear que sepa yo sé que ahora está el VAR que es más complicado pero que sepa o sea no puede ser una que me disculpen las niñitas pero una bebita pues o niñita ahí que que vas a dejar pasar o sea un Juan Reynoso de la época de los 90 no puede ser un defensa o sea por más que tenga calidad en México la hizo parece pero aprendió ya a dejar la pierna fuerte Julio Meléndez calidad pues ¿no? Julio Meléndez calidad pero tenía la pierna fuerte no era que iban a ir al choque y lo botaban a don Julio no era fuerte pero si no tienes esa calidad ¿no? de Julio Meléndez por ejemplo y la de Juan Reynoso que para mí más era un 8 que salía sabía salir entonces tienes que tener de alguna manera jugadores que que tengan la pierna fuerte ¿no? tipo tipo Zambrano para mí Zambrano debe ser titular en la selección y que deje la pierna ahí fuerte porque si no los rivales se dan cuenta de eso ¿no? y Melgar se da cuenta pues que no hay nadie ahí en los chancas en el medio campo por los costados que solamente lo de Becerra la dos faltas que hizo el equipo de los chancas en estos primeros 45 minutos en una fue la de Becerra y lo expulsaron ni siquiera eso supo hacerlo y fue una evidente falta porque él despeja con el balón con el pie izquierdo del balón y cuando ve que la pelota ya la podía aprovechar Cuesta ya tirado en el piso Becerra levanta la pierna y el pie derecho y lo faulea a Cuesta ¿no? fue una expulsión clara la de este cotejo creo que Melgar está haciendo lo suyo no es el Melgar que yo espero ver en un futuro de ese equipo que de alguna manera se notó algo contra Cristal pero contra Cienciano y en este partido en lo que va este partido no he vuelto a verlo ese equipo de asociar juego de hacer triangulaciones por derecha por izquierda donde los laterales se proyectan tiene más continuidad ahora Paolo Reina buen jugador estuvo lesionado pero esas asociaciones de juego que la voy a rescatar del medio campo para adelante con Soso nos llamaba la atención ¿no? y generaba jugadas de gol el problema con Soso era que no era un equipo equilibrado que del medio campo para atrás sufría bastante pero ahí tú veías las asociaciones de juego Martínez por derecha con Bordacar ahí también se mezclaba ahí Kenji Cabrera por izquierda estaba Darrigo ahora ya no está Darrigo con la bandeira a ese se iba también se recostaba por ese sector el mismo Tomás Martínez o sea asociaban el juego por derecha y por el medio también tenía como hacer daño eso muy poco lo estamos viendo ahora en este equipo y la bandeira no está ni en la banca de suplentes o sea debe haber algo ahí de repente no está sentido porque es un jugador que para mí debería ser titular por encima de Brian Blando que no lo he visto tan acertado el día de hoy porque es un jugador que no está negado con el balón pero no tiene ese talento ese desequilibrio que te puede generar por la banda izquierda Pablo Lavandeira y ahora miren con Reina podrían juntarse porque luego saben con el balón no está Pablo Lavandeira en la banca vamos a ver están otros jugadores como Ramos que de repente ingresa Sebastián Cabero por el lado izquierdo es un jugador también interesante hemos visto hoy día en el partido que Melgar se dio cuenta que en el juego aéreo en estos primeros 45 minutos le podía hacer daño y comenzó a hacer eso a sacar centros en el juego aéreo y todas las ganaba el equipo Characato lo que pasa es que no estaban finos para concretar hasta que llegó el minuto 36 en un buen centro de Bordacar como con la mano y este jugador que ingresó mogollón en reemplazo de Carabaño no pudo impedir que Jean Pierre Archimbo se eleve y cabecee prácticamente ya pisando el área chica que iba a hacer ahí Ferreira también Ferreira no ha estado tan acertada en las pelotas aéreas si tú ves también tienes que de alguna manera colaborar la pelota que pasa cerca a tu área chica tienes que salir también a cortar entonces el equipo con los cinco cambios que ha tenido con relación al partido que jugó Antelense Lima hace ya ¿cuántos? 8 o 10 días la semana pasada francamente no se ha encontrado no se ha encontrado todos estos problemas inconvenientes las dudas que se están jugando están poniendo el 100% en su fútbol o no sale un comunicado de los jugadores antes salió un comunicado de la directiva sacaron al técnico Basalar que no se había manifestado que no estaba ni de acuerdo con la directiva ni de acuerdo con los jugadores estaba en el medio un tema bastante delicado al final lo sacan o renunció no sé por la goleada que sufrió Antelense Lima pero lo cierto es que este equipo tendrá que cambiar ¿no? su rumbo y eso lo va a tener que hacer cuando se abra el libro de pases ahora ¿cuánto es el presupuesto que tienen los chancas? ¿cuánto es el presupuesto? porque estamos viendo los jugadores que ha traído y francamente no son gran cosa este Carlos López no muy poco es lo que aporta este extremo por derecha Carlos López Vanegas Kevin Becerra también que fue expulsado no es gran cosa este zaguero central ¿de qué era la figura? está Alan Murialdo que si estuviera en la U le estarían dando le estarían criticando así como a Dorregaray después Ángel Edesma que no sabemos si va a ingresar también es un delantero de 30 años ecuatoriano y así por el estilo lo de Casquete más o menos o sea el equipo ya en los partidos oficiales lamentablemente no ha aparecido ¿no? y hoy estamos viendo que podría sumar ya una tercera derrota del local ¿no? ¿cuántos partidos tiene jugado de local Rodrigo? creo que ha jugado cinco partidos me da la impresión que este es el sexto pero sí así como ha ganado tres ha perdido ya dos ¿no? y ahora podría ser podría ser una derrota porque yo lo veo superior inmensamente superior a este equipo de Melgar que está jugando a media máquina a no ser que las cosas cambien y veamos ahora una respuesta positiva en la etapa complementaria por parte del conjunto de los chancas pero es bien complicado con diez jugadores y en ese gramado de juego donde ya está acostumbrado a jugar los chancas sí es bien complicado ¿no? sobre todo para el mismo jugador que sabe que a la hora de ir a luchar una pelota se puede lesionar porque el el gramado no está en óptimas condiciones vamos a ver si es que se han realizado algunas variantes el arbitraje de regular para abajo el arbitraje del señor Fernando Legario vamos a ir con Rodrigo Cerda ¿se han realizado algunas variantes Rodrigo o no? no, no sin cambios en ambas escuadras los mismos 11 bueno sabe una variante en la primera parte pero en la segunda parte ninguna exacto correcto Rodrigo vamos a dejar en la narración de la etapa complementaria nada menos que a Carlos Garcés adelante Carlos te escuchamos pagos anticipados transmisión en vivo y mucho más en Betano el juego comienza ahora ovación la emisora deportiva del Perú fecha 10 del torneo apertura Liga 1 te apuesto 2024 se reanuda el compromiso Melgar por ahora en el marcador arriba 1 por 0 sobre los changas que se quedó con un hombre menos en el primer tiempo la pelota de Galeano por la mano izquierda para buscar a Reina Reina el balón al medio la va controlando cuesta le quita el esfrico mogollón el rebote lo va tomando Javier Archimbo el autor del único tanto que tiene el partido Almeida entregando para Orzán Orzán para Galeano de nuevo que va a lanzar sobre el sector izquierdo del campo para buscarlo de nueva Reina que la baja de cabeza para que pique el espacio cuesta cubre la pelota gamarra la pelota esa redonda que termina saliendo por la línea final va a ser saque de meta a favor de los chancas Cemento Sol ha creado protegiendo los sueños de sol la primera película para niños sobre construcción segura descubre más en cementosol.com punto Cemento Sol protege lo que construyes en Olimpo punto pero siempre ganas y acumulas libras por cada una de tus jugadas y canjeala con productos y experiencias increíbles gracias Olimpo punto Bet recuerda Juan Carlos disfruta ya de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV uy fuerte golpe fue el fuerte golpe de González quedó sentido también Murialdo hay un golpe hay una falta faul Tiro libre claro la nueva mejor cobertura quedó sentido Murialdo se toca la cabeza González finalmente también queda un poco tocado Rodrigo te escucho vamos todavía no se pueden poner de pie si correcto González ya se puso de pie y justo le estaba reclamando al árbitro que justo era una falta y era para una tarjeta amarilla porque Murialdo va muy fuerte pero al fin el árbitro termina concediendo falta para la escuadra de los chancas ya se puso de pie Murialdo se prepara para pegarle en el tiro libre López Venegas Carlos Vardes vendrá el tiro libre entonces a favor de los chancas se arma se construye se elabora la barrera con cemento sol ya lo sabe protege lo que construye es con cemento sol frente a la pelota Carlos López de la pelota del número 11 balón al punto penal el cabezazo arriba el esférico que sale por encima del horizontal ese cabezazo de Murialdo que lo sigue intentando es el que más intenta desde el final del primer tiempo y en estos primeros minutos de la segunda parte Carlos Cáceres a favor del cuadro rojinegro amigo agricultor ya lo sabe Farmer tu guía experto quieres hacer una construcción de concreto más rápida y segura construye con garantía con calidad construye con concreto pre mezclado de Super McFarmer tu guía experto la mueve en el medio Horacio Orsan mete la pausa el número 8 adelante nadie se muestra por eso decide jugar por el costado izquierdo va apareciendo González González al medio ahora para Galeano por la derecha la va pidiendo libre de marca Matías Lazo primero en el primer cuarto de cancha de nuevo el número 2 ahora si sobre el sector derecho para Matías Lazo para avanzar el número 33 entre líneas para Bordacar descarga en primera rápida por la izquierda para que avance Tomás Martínez el perfil cambiado viene Tomás Martínez el enganche de Tommy sobre la presión por parte de Chávez se va apoyando por ese lado con Lazo Lazo al medio el número 8 Orsan Orsan más atrás con Galeano Galeano en la bomba central de Super Miss productos de garantía alta resistencia y calidad cruza la mitad del campo Galeano Galeano que levanta la cabeza va a meter el balón bombeado sobre el sector izquierdo la baja de pecho Bordacar primero con la cabeza ahora para Cuesta para meter el enganche Cuesta para abrir por la izquierda le va a quedar a Reina Reina para el centro impacte en Ruidía se va al córner tiro de esquina recuerda para mover al país hay que poner las bolas forjadas y laminadas de Mixa lo intenta más Melgar finalmente va a hacer tiro de esquina desde la punta izquierda quien le va a pegar quien se acerca lentamente el número 10 Tommy Martínez será entonces Tomás Martínez el encargado de enviar ese centro al corazón del área le da indicaciones Legario le pide calma antes de ejecutar el tiro de esquina voltea Legario para ver a los hombres en el área y ahora sí hace la seña Tomás Martínez las dos manos arriba sobre el cielo anda Guailino para enviar el tiro de esquina le va a pegar el 10 de Melgar 49 minutos 4 de la segunda mitad el centro de Tomás Martínez balón al punto penal de cabeza la hecha afuera Muriel lo queda una mano en defensa el rebote lo va a tomar Matías Lazo a ver si esta vez entra muy bien Lazo Lazo contra Mogollón gana el número 4 se le acaba el terreno a Lazo el saque lateral que va apurando rápidamente los changas lo va controlando José Miguel Manzanera mete el freno ante la presión de Bordacar sale muy bien escapa por la mano izquierda arranca con todo Manzanera Manzanera para hacer la diagonal lo sigue moviendo por ese lado Matías Lazo mete el cuerpo Manzanera se frena se le queda la pelota sigue Manzanera no le pueden robar la pelota Alex Cantolau Alex Alianza Lima se va apoyando por ese lado con Casquete el capitán que devuelve para José Miguel Manzanera que se va apoyando por la mano izquierda ahora para Chávez Chávez atrás para Gamarra Gamarra que levanta la cabeza la mirada no tiene con quien jugar ahora si se va mostrando Mejía Mejía devuelve para Gamarra cruza la mitad del campo levanta el esférico intenta meter un taconazo por ahí Casquete juega con Murialdo devolución para el número 10 se genera el espacio por la derecha la va pidiendo López López para encarar para meter el balón bombeado interrumpe muy bien ahí en esa última dividida Reina la saca fuera del campo va a ser lateral saque de manos para los chancas solo con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar ya lo sabes lo imposible pide tu es por ahí favorito en tu versión de 500 mililitros a solo 2 soles porque nuestra pasión con esfuerzo hace la diferencia es por el hidratador oficial de la Liga 1 te apuesto se viene Martínez por la bomba central en el medio campo de Melgar juega con Archimbo espera que pase Blando por izquierda y se va Blando ahora va a encarar la marca de Ruidías para enganchar hacia adentro viene viene todavía el número 11 Blando solto para Martínez le pega el arco el remate del Tommy por encima de la portería el remate del 10 en la media luna que se escapa por fuera salida de meta a favor de los chancas ganan ya 200 lo quitas registrándote MeridianBet.p con nuestro código ovación esta semana imperrible deposita ya de 100 soles y gana hasta 300 soles MeridianBet apostamos por ti van a ver modificaciones en el cuadro local ya me va a contar Rodrigo Serna quienes se escapan o mejor dicho quienes se van del terreno de juego quienes llegan también a jugar este partido me parece por ahí haberlo visto a Ledesma me parece que Murial lo también deja el terreno de juego nosotros vamos a aprovechar para controlar el tiempo en el estadio de los chancas este es el tiempo de juego es por el hidratador oficial de la liga 1 6 minutos 6 minutos de la segunda parte 6 minutos del complemento y el marcador señala Santiago Queirolo prepárate un rico chilcano con Santiago Queirolo Melgar 1 los chancas 0 las modificaciones en el elenco local se retira el número 22 Alan Murialdo y el número 10 Abel Casquete a la cancha el número 14 Ademar Robles y también ingresa el número 21 Ángel Ledesma repetimos las variantes se retira el número 22 Murialdo el número 10 Casquete a la cancha el número 14 Robles y el número 21 Ledesma Carlitos Cuidado la tiene López López que abre por la izquierda se va sumando Chávez en zona de ataque la tiene los chancas el centro de Chávez buscando a Robles el centro arriba la echa fuera de cabeza reina el rebote lo va tomando Ruidías se la pide López adelante decide meter el centro él el cabezazo de Galeano para defender en el rebote la va buscando los chancas por la derecha de nuevo con Marlon Ruidías Ruidías para levantar la mirada por dentro la va pidiendo López por fuera va apareciendo José Miguel Manzanera le recibe el número 7 que cambia de banda la tiene Manzanera lo espera reina viene Manzanera engancha para la zurda meter el centro a las manos del portero Carlos Cáceda que se queda con esa pelota confío que Ángel Ledesma pueda producir más que lo de Murialdo vamos a ver fuera del área también y lo de Robles no Robles vamos a ver si también le genera un poco de fútbol al medio campo del equipo de los chancas está atacando Melgaro cuidado Martínez intentaba Martínez corta Chávez cerca del primer cuarto de cancha se va apoyando con Gamarra Gamarra para la salida ahí se la va pidiendo el portero Ferreira prefiere cambiar de lado con Mogollón Mogollón que abre por el sector derecho con Ruidías Ruidías el pase adelante la va controlando el número 11 López López que se frena lo hace en retroceder a López viene en la marca reina Mogollón para meter el despeje que clase de despeje de Mogollón la mandó fuera simplemente se quiso olvidar de la pelota lateral se abre la ventana de la cabina y una persona dice no pero el narrador el narrador tiene 23 años señor Sinche tiene 23 años no hay ningún problema allá usted que tiene más de 50 ya con el aire acondicionado le duele los huesos tiene 23 años el señor Carlos Garcés Carlos Cemento Sol protege lo que construye la pelota en el medio la va sacando los chancas Balón adelante la tiene López López que cuida la pelota sobre el sector derecho del campo donde lo marca reina Balón en el medio en la redonda la va controlando Robles intentaba ahí en la bomba central pierde el esférico recupera el número 6 González pero antes le pitan una falta en contra de Blando Faul Tiro libre la nueva mejor cobertura reclaman por acá algunas decisiones del juez principal Blando que caía al terreno de juego escucho Rodrigo si correcto la falta de Mogollón contra Blando y justo Blando cuando cae en el suelo le deja una cicatriz Mogollón y se termina mostrando alegario como diciendo y por esto no vas a cobrar tarjeta María o no vas a poner una tarjeta María simplemente es tiro libre a favor de Melgar para el fútbol peruano el VAR debería intervenir también para tarjetas a María debería intervenir en todo porque francamente hay árbitros que son muy poquitos los que si son eficientes pero hay otros que necesitan francamente para ayudarlos en todo y en este caso está en ese grupo el señor Fernando Legario que no está haciendo el gran arbitraje está atacando Melgar Carlos se viene el Azo por la derecha la busca el Azo gana primero Chávez la dividida la manda fuera va a ser lateral el saque de manos ofensivo a favor de Melgar Meridiambe la casa de apuesta que apuesta por ti Meridiambe el esfuerzo de la barra que alienta tu equipo se recompensa con unos vinos y picos Santiago Queirolo el sabor de tu esfuerzo Santiago Queirolo TCL la marca líder en tecnología número uno en el segmento de televisores de 98 pulgadas y la segunda marca de televisores más vendida del mundo se viene el centro de González Balón al segundo palo muy pasado esa pelota le va a quedar en la salida a los chancas tenemos ya 56 de partido por ahora gana el elenco visitante gana Melgar gana Melgar uno por cero a los chancas esto es Ovasión la emisora deportiva del Perú ya sabe suscríbase si suscríbase al canal de Youtube de Ovasión de la ELEI a la página de Facebook ya sabe estamos en todas las redes sociales Ovasión Digital Ovasión Oficial comparta la transmisión ya vamos a estar leyendo sus comentarios gracias a todos los miles de oyentes fieles a la emisora deportiva del Perú la salida por parte de Matías Lazo para el elenco rojinegro se frena Lazo entrega en el fondo la salida va a ser con Galeano Galeano que le da el cambio de frente de la vuelta para que se sume por el sector izquierdo Paolo Reina Reina que va llegando cerca de la mitad del campo donde la va pidiendo Orsan en la bomba central devuelve para Reina primero el número 6 González metido entre los centrales de nuevo viene ahora la salida de Melgar presiona ahí Robles cuidado lo forza al error al número 8 Orsan viene la salida de Orsan levanta la pelota le dejó una chiquita Robles Orsan en la redonda por el otro lado el árbitro pita la falta Faol me estuvié experto tiro libre claro pero la nueva red mejor cobertura le entraron fuerte a Orsan escucho Rodrigo Cerna si correcto la falta del número 21 Ledesma contra Orsan va a ser tiro libre en salida a favor de Fútbol Club Melgar no hubo tarjeta María ni siquiera para el número 21 es increíble se ha guardado la tarjeta de San María esa era para María esa acción de Robles donde sale jugando de Ledesma donde sale jugando muy bien ahí Orsan al final se ha cobrado se ha cobrado la falta pero no le saca la tarjeta María al jugador del equipo de Los Chancas sigue ganando Melgar con este resultado Melgar estaría pasando al tercer lugar con 19 puntos se imaginan se imaginan si Melgar hubiese comenzado bien el campeonato con otro entrenador hoy estaría luchando en primer lugar está claro varios puntos de expedición incluso jugando de local está atacando Melgar Carlos sigue atacando el encorrojinegro pasa Reina por la banda izquierda se mete dentro el área de balón al medio le queda Martínez el control de Martínez no fue bueno por eso la revienta en el fondo Mejía el rebote lo va a buscar ahora por la banda izquierda González no la controló bien González regala un saque ofensivo para Los Chancas que cubra rápido ahí con López con Ledesma al medio para Robles la busca Manzanera juega por la derecha el centro de López impacta en Reina que regresaba se va al córner tiro de esquina va a ser a favor para mover al país hay que poner la pola forjas y la minada de Mixa un gol de Los Chancas lo mete en el partido de lleno o al menos para asegurar el resultado al elenco de Andahuay la sube Mejía también lo hace Robles Manzanera espera en la puerta del área grande esquema el tiro de esquina López el centro de López balón bombeado balón al segundo palo el cabezazo de Gamarra el rebote lo va a ir a buscar ahora Martínez la saca desde el fondo el zurdo balón adelante la va a intentar ahora Bordacar no va a llegar con comodidad finalmente Bernardo Cuesta revienta con todo Ferreira el canguro al campo contrario devuelve de cabeza Archimbo el rebote lo va bajando Ruidías con el pecho la controla lateral por derecha de Los Chancas balón en el medio en la bomba central intentaba por la izquierda Chávez viene Chávez a jugar con Gamarra le levantan la mano a Gamarra por un costado del campo la va jugando por el medio Mejía Mejía para Mogollón Mogollón para Chávez que hace por acá Chávez viene ahora la salida con Mejía Mejía por la derecha para Ruidías el cambio de frente vamos a ver saca largo Mejía balón al campo contrario busca de cabeza Ledesma buscando López también en zona de ataque cierra muy bien Reina que intenta despejar pero a medias la pelota por un costado del campo va a apurar el lateral Robles Robles por la derecha para López al medio va pasando Ruidías sigue López López para Ruidías a ver si se anima al centro se la dejaron al once Carlos López para el centro balón al segundo palo no va a llegar con comodidad por ese lado Ledesma se la van regalando a Bordakar para la salida al medio entrega para Orzán se la dejan al Tommy Martínez mete el enganche Martínez Martínez que se apoya con Bordakar Bordakar al medio para Orzán Orzán para Archimbo Archimbo que cruza la mitad del campo Archimbo por la izquierda viene por el sector izquierdo Blando avanza el número once para encarar a Ruidías como en todo el partido primero Robles que mete el cuerpo paso Blando se mete dentro del área balón al medio muy bien Gamarra para cortar salva Gamarra porque le quedaba la pelota al Tommy Martínez sale bien Robles al medio entrega para Mejía el único hombre en la mitad del campo luego de la salida por parte del número ocho Carabaño quedó muy desprotegido esa zona del campo en los chancas le va jugando Gamarra para el cambio de frente por la banda izquierda y se suma Chávez y avanza por la izquierda tiene terreno para avanzar Chávez a ver si se manda al ataque cruza la línea central de Supermix productos de garantía alta resistencia y calidad entrega para Manzaneda corta lazo que se barre la banda lateral ahora si descansamos un ratito saque de manos Meridian B la casa de puesta que apuesta por Tim Meridian ve para ganar un partido no solo se trata de tácticas sino de las ganas y sobre todo de poner las bolas con mayor relación como la de Mixa Acero Chilca se animó el partido se animó el partido porque ya el conjunto de los chancas ha sumado jugadores en el campo rival claro es difícil para los chancas está con 10 jugadores con uno menos pero Melgar lo ha permitido Melgar está tranquilo con 1 a 0 y tiene que tener cuidado porque ahí ha aflojado un poquito en la marca y es por eso que los chancas se han acercado al arco de Carlos Cáceras vamos a seguir escuchando a Carlos Garcés Carlos juegue y gana como los dioses en olimpo.be la casa de apuestas online donde acumula las libras por cada jugada cambios variantes en el partido en la voz de Rodrigo Cerna se retira se retira el número 10 el Tommy Martínez a la cancha el número 24 Walter Tandazo dos variantes en la escuadra de Melgar de Arequipa las dos primeras en la escuadra dirigida por Marco Balea se retira el número 10 el Tommy Martínez a la cancha el número 24 Tandazo y la otra variante se retira el número 11 Brian Blando ingresa al terreno de juego el número 16 Jefferson Cáceres repetimos la segunda variante en Melgar se retira el número 11 Blando a la cancha el número 16 Cáceres cambios es por ahí informó Urvania.p recuerda para comprar vender o alquilar un inmueble a los desde Urvania.p no encuentras el depa de tus sueños para comprar vender o alquilar solo debes ingresar a Urvania.p encuentra tu hogar farm tu guía experto ojo ya son clásicos los cambios que está realizando Marco Valencia Tandazo por Martínez Jefferson Cáceres por Blando con lo de Cáceres va a encontrar un poquito más de fluidez en el ataque es un jugador interesante rapidito y lo de Tandazo es para acompañar en la marca a Orsán y permitir que Jean-Pierre Archimboy se sume se sume de tres cuartos de campo para adelante en el campo en el campo rival tiene el balón ahora el equipo de Melgar Carlos simplifica tus proyectos construye con piquetas pretensadas de concreto de Super Mix productos de garantía alta resistencia y calidad la tiene Cáceres de balón a la espalda del central salta de cabeza Gamara le echa fuera la pelea Cáceres en el medio pero la va recuperando ahora Mejía pica al espacio Takeuchi que acaba de ingresar primero López por la derecha balón adelante para que la bueye buscar Ledesma le dejaron una patada al número 11 a López por algo se queja Ledesma también en esa última acción el árbitro para las acciones faul farme tu guía experto tiro libre claro la nueva red mejor cobertura me parece que igual no lo toca López exagera un poco en la caída Rodrigo Cern escucho también el cambio es por ahí en los chancas si para mi también termina exagerando un poquito López pero bueno siempre exagerado López pero al final Paolo Reina termina pidiéndole disculpas y tercera variante en la escuadra de los chancas se retira el número 7 José Miguel Manzaneda a la cancha el número 18 Ojiro Takeuchi repetimos la variante abandona el terreno del juego el número 7 Manzaneda a la cancha el número 18 Takeuchi tercera variante en la escuadra de los chancas informó urbanias.p para comprar vender o alquilar un inmueble a los desde urbanias.p simplifica tus proyectos costurados con piquetas pretencias de concreto de supermix productos de garantía alta resistencia y calidad la control la mejilla en el medio del campo para la salida en los chacas tenemos ya 64 minutos casi 20 del segundo tiempo en este partido que lo gana Melgar por ahora con gol de Jampier Archimbo uno por cero los chancas va controlando Chávez desde la izquierda hacia el medio entregando para Mogollón el que ingresó en el primer tiempo viene Mogollón cambia de frente banda derecha la va buscando López López para intentar encarar la marca de Reina mete el centro cuidado pasa por ahí le desma aparece el portero Carlos Cáceda para salir con la pelota y ahora entrega rápido para Orsan primero tandazo tandazo para Archimbo avanza Jampier el pase filtrado a la espalda de Gamara para que la busque Bernardo Cuesta no la encuentra el capitán hace rato que no se conecta en el partido la va teniendo en el medio Mejía la salida primero con Robles Robles adelante para el edesma viene el edesma primero Takeuchi se va apoyando con Mejía adelante pasa el ataque el número 13 Ruidía abre en Sánchez el campo por la derecha Mogollón juega sobre el sector derecho también con López López al medio para Ruidía se intentaba anticipar Archimbo la pelota en la bomba central a pelear la dividida Tandazo pelea con Robles gana el 14 de los chancas avanza Robles se frena en la bomba central en el campo de Melgar entrega en corto para Ruidías atrás para apoyarse con Mejía Mejía para controlar Mejía para distribuir banda izquierda para el número 15 Chávez Chávez que levanta por ese lado para Takeuchi pero entrega mal va a salir la pelota por un costado de la cancha va a ser saque de flanco a favor de Melgar fruta ya de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV Cemento Sol ha creado protegiendo los sueños de Sol la primera película para niños sobre construcción segura descubre más en cementosol.com.p Cemento Sol protege lo que construyes es por ahí Hidratador oficial de la Liga 1 se le escapa la pelota al número 19 a Reina viene el saque de manos cobra rápidamente los chancas roba la pelota Bordacar entrega para Archimbo en el medio para el número 8 la tiene Orsan el único amonestado que tiene Melgar en el campo de juego ya la controla Reina por la banda izquierda intentaba por el medio picar al espacio Cáceres que acaba de ingresar también juega Orsan por el otro lado para Galeano Galeano en campo propio y ahí la recibe Tandazo también levanta la mirada Tandazo pasa el ataque por dentro Orsan Orsan que levanta la mirada también no tiene con quien jugar adelante por eso retrocede la tiene González y González que encara la presión por ese lado de Ledesma más atrás con el portero Carlos Cáceres que juega adelante con Galeano levanta la cabeza Galeano y levanta la pelota por el sector izquierdo para buscarlo Reina de cabeza devuelve Rui Díaz y se escapa López y va por la izquierda viene López se caía López porque lo traba el número 6 González Fául Fer me tu guía Tiro libre la nueva mejor cobertura saca tarjeta María Fernando Legario escucho Rodrigo Serna le termina sacando tarjeta a María el número 6 Leonel González por una falta que le termina haciendo a Carlos López Venegas pero al final me parece que lo que termina haciendo López es que se cae o se resbala y el árbitro termina interpretando que igual es falta de Leonel González siempre haciendo problemas López es la verdad pero bueno de alguna manera está tratando de sumarle al equipo al trabajo al trabajo está tratando de sumar porque yo hace tiempo ya lo hubiese cambiado tiro libre a favor del conjunto de los chancas Carlos va a pegarle a esa pelota Robles frente al tiro libre va a levantar el 14 el centro de Robles balón al segundo palo el cabezazo intentaba llegar por ese lado Chávez si le acaba el terreno de juego al jugador de los chancas es salida de fondo para el cuadro de Melgar aprovechamos para controlar el tiempo de juego es por ahí hidratador oficial de la liga 1 tenemos 68 minutos cumplidos en el partido el marcador señala Santiago Queirolo prepárate un rico chilcano con Santiago Queirolo gana Melgar uno por cero los chancas tenemos comentarios en la emisora deportiva del Perú en la voz de Rodrigo Serna Luis Sánchez nos pone han aflojado las marcas se han renunciado al ataque vamos Tandazo vamos Melgar vamos Jefferson Cáceres Julio AC nos pone vamos mi querido Melgar Meli Guacha Alegría nos pone vamos Chancas ustedes pueden Mauricio Guillermo Moscoso nos pone vamos Melgar aseguren el partido son algunos comentarios de los fieles oyentes en las redes sociales Carlos se viene Bordakar por la derecha Bordakar para frenarse ante la marca de Chávez pasa el ataque ahora Lazo Lazo para meter el centro lo anticipó muy bien Chávez en esa última recupera Mejía Mejía para asociarse con Chávez por la banda izquierda intenta la salida los chancas la pelota larga para buscar por ese sector izquierdo ataque Uchi entrega mal recupera Galeano en el fondo la pelota en poder de Melgar como en la gran parte del partido Archimbo en la bomba central la va teniendo el número 17 delante de la pedida Horacio de Dios Orsan algo le reclama Archimbo algo le pide a Reina que se aproxime por la banda izquierda decide jugar en el fondo para el amonestado González González ahora para Galeano Galeano que va llegando en la mitad del campo a la línea central de Supermix producto de garantía alta resistencia y calidad se muestra por dentro Cuesta hace rato que no la toca Cuesta desapareció en el partido no le llega la pelota la tiene Orsan llegamos al minuto 69 del compromiso la tiene el número 8 para intentar romper algunas líneas Orsan para sumarse algunos metros Orsan apoyándose con Galeano Galeano que avanza por la derecha la pide Lazo la pelota para Lazo va Matías mete el pase de nuevo para Galeano Galeano que levanta la cabeza aparece Reina libre de marca por el sector izquierdo la pide hace rato Reina por ahí también da indicaciones Marco Valencia quiere la vuelta en el elenco de Melgar se va sumando González al ataque se resbala González al meter el pase por eso recupera Chávez a ver si la contra es buena por parte de los chancas se escapa Chávez entre Bordacar y Tandazo sigue Chávez se barre bien Bordacar la manda fuera lateral Meridian Bet la casa de apuestas que ha puesto por ti Meridian Bet gana con tu deporte favorito en Olimpo.bet y experimente la verdadera velocidad en tu retiro ganado 200 lucitas con tu código ovación en meridianbet.p lo vuelven a trabar a López van 4 igual le dice al cuarto árbitro foul parme tu día experto tiro libre largo la nueva mejor cobertura me parece que no lo toca igual no pero cae cae siempre es así quiere impresionar ojo que no es un mal jugador pero lo veo hoy día que se tira al piso constantemente cuando se le acerca Orsán se le acerca González se le acerca ahora por ejemplo Cáceres y ha originado ahora una falta que vamos a ver si le aprovechan los chancas el centro de Robles balón arriba el cabezazo la posición adelantada de Gamarra que lo anticipaba Cáceres la pelota se metía en la portería el juez asistente levante el banderín invalida el gol de Gamarra y finalmente cobran tiro libre indirecto para afuera Víctor si bueno va a intervenir el VAR me imagino estaba adelantado o fue una falta Rodrigo Serna para TCL marca líder en tecnología número uno en el segmento de televisores de 98 pulgadas y la segunda marca de televisores más vendida del mundo al final lo que terminan cobrando es una posición adelantada pero es una jugada de VAR es muy fina la posición adelantada del número dos Carlos Gamarra todavía Fernando Legario está dialogando con el encargado que es Pablo López para ver si es que al final convalidan si es gol o si al final terminan tomando la decisión asegurando la decisión de que no es gol para la escuadra de los chancos claro al final esa decisión va a pasar por el árbitro del cotejo Fernando Legario seguramente el VAR le va a decir bueno el VAR también tiene una opinión dice si es gol y normal pero de repente dice mejor chequea a lo pilato se le daban la mano mejor chequea y tú define y ahí se tendrá que acercar al monitor pero por el momento están esperando están esperando el mismo Legario está esperando que le comuniquen no está en diálogo en estos momentos está dejando que hagan el trazado analicen si se va el internet que venga es decir y los jugadores se desesperan porque hay muchos que se pueden enfriar también y ojo que Melgar a ver yo veía que los chancas estaba invitando a Melgar que salga para hacerle daño en la contra porque los chancas tienen 10 jugadores pero Melgar también decía y que hago con la pelota mejor que ellos vengan porque nosotros estamos ganando quien está necesitado el equipo local entonces los dos estaban ahí en esa duda y no veía a Melgar decidido a buscar el arco rival no lo veía en estos últimos minutos del cotejo Rodrigo y es por eso pues que el partido cuando tenía la pelota Melgar más se paraba desarrollando se movilizaba ese balón en la mitad del campo Rodrigo si al final por eso es que Marco Valencia termina haciendo cambios literalmente para asegurar el partido y no para buscar el 2 a 0 porque tiene la banca es cierto no está por la bandera pero tiene la banca a Kenji Cabrera a Kevin Sandoval hasta Alejandro Ramos para poder buscar un centro al área exacto por la banda derecha y ahí termina simplemente poniendo dos cambios para asegurar el medio campo defenderse atrás y conformarse con el 1 a 0 todavía el legario diálogo con Pablo López Víctor si bueno en si parece que si se ha sentido un poquito afectado Melgar por 500 metros más podrá ser posible esto y por el campo de juego pero no lo veo a un equipo de Melgar físicamente bien rindiendo este partido el día de hoy creo que el gramado también no le permite a los jugadores porque en realidad si pues el equipo más ha estado defendiendo muy poco ha estado llegando al arco rival y a pesar que tiene jugadores de categoría y de nivel para poder hacerle más daño a este conjunto de las chancas que yo en el primer tiempo me atreví a decir Melgar si sigue en este ritmo le va a hacer tres goles y ahora lo veo más difícil porque pasan los minutos y lo veo más complicado y vamos a ver si se convalía el gol ya han pasado más de tres minutos y el árbitro no es que sea acercado al monitor sino está con el dedo ahí y escuchando ahí la oreja derecha a ver si le pasan la voz porque deben estar con el trazado y es muy fina muy fina si muy fina pero también la tecnología de repente no es como la que se tiene en Europa además la misma gente no está tan preparada como la que se tiene en Europa para tomar decisiones y rápidamente tomarlo en cuenta y no que se enfrié todo el partido mira en el primer tiempo sucedió cuántos seis minutos pasó más de seis minutos en la expulsión de Becerra y ahora ya tiene ya más de cuatro minutos Rodrigo por lo menos más de cuatro minutos si ya más de cuatro minutos y todavía como vemos en la pantalla TCL yo creo que sí estaba adelantado sí y es una jugada de bar es entera pero toma parte no toma parte ese jugador que estaba adelantado la pelota sigue de largo hacia el segundo poste y ahí aparece un jugador habilitado entonces tienen que determinar si hay una jugada que culmina y comienza la otra a ir analizando todo ese tema para después decirle al árbitro si es gol o si no mejor chequea mejor mira al monitor si va al monitor es porque el bar tiene una decisión distinta a la que se ha tomado en cuenta con el tanto que ha notado ¿quién fue el que al final que llega a anotar Gamarra? claro Carlos Gamarra Carlos Gamarra sería un empate sorprendiendo a varios porque yo creo que Melgar era más pero bueno al final no ha sido tan eficiente esta etapa complementaria el conjunto que hoy ya está jugando de Melgar con camiseta blanca camiseta short medias hasta los chimpunes lo que tiene en blanco la mayoría de los jugadores del equipo de Melgar y pasan los minutos señores ¿quién dice menos? ¿quién dice más? pasan los minutos y hasta el momento no se decide nada vamos a escuchar la voz de Freddy Cabero informó urbanias.p para comprar vender o alquilar un inmueble a los desde urbanias.p serbosa peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportaron seguridad y confianza serbosa para mover al país hay que poner las bolas forjas y la minada de mixa acero chilca gana con tu deporte favorito en olimpo.bet y experimenta la verdadera velocidad en tus retiros olimpo.bet amigo agricultor ya lo sabes utiliza roundup tu revista de cajón farm tu guía experto simplifica tus proyectos construye con viguetas pretensadas de concreto de super big producto de garantía alta resistencia y calidad nada entonces seguimos Esporay tiene la mejor hidratación para seguir dando lo mejor de ti pide tu Esporay favorito en tu versión de 500 mililitros a solo 2 soles porque nuestra pasión con esfuerzo hace la diferencia Esporay hidratador oficial de la liga uno te apuesto Freddy aprovechamos para escuchar los comentarios en las redes te escucho Rodrigo adelante Luis Sánchez nos pone no puede pasar esto Melgar es más equipo está con un hombre de más y esto no se demuestra en la cancha Julio A.C. nos pone vamos mi querido Melgar César D.L.C. nos pone el que hace el gol no está adelantado y no participa de la jugada Alonso Alfredo mi apuesta está en peligro cuando algunos apostadores que también están nerviosos con el papelito en la mano me apuesto que le apostaron a Melgar también justo nos pone Luis Sánchez es una posición adelantada claro pero el anterior que es lo que dijo que estaba habilitado que no participa en la acción y es verdad entonces ya pasa por la interpretación de la gente del VAR que también son árbitros y después ya va a pasar la interpretación por el árbitro pero hasta el momento Rodrigo ya me está preocupando yo creo que estamos ya cinco minutos creo ¿no? y se va a demorar más que en la expulsión del primer tiempo sí claro y aparte también hay que recalcar una cosa si no es cierto Michael Sotillo está en la banca de suplentes pero no está con el uniforme pero suma suma en el comando técnico está dentro del comando técnico y solamente ingresará de emergencias y es que Ferreira se lo expulsa porque hay que recalcar de que Ferreira está a cargo del equipo por más de que esté jugando de titular ya tiene la licencia está habilitado para entrenar pero va a depender mucho si es que los changas al final deciden contratar un técnico después de la salida de Juan Carlos González algo parecido sucedió con Ibarra cuando estaba en Cienciano que jugaba pero en realidad no podía dirigir pues en el partido o sea él daba algunos consejos y después ya en la misma en la misma banca de sus metros tomaban la decisión de si se realizaba determinados cambios claro Sergio comenta que él estaba con la casaca de Cienciano dirigiendo y estaba con el short de jugador y solamente cuando lo requerían entraba es más entró en un partido cuando ha dirigido equipos de Copsol de segunda división pero luego ya no ha vuelto a dirigir Sergio se hubiese quedado ahí mejor dirigiendo creo que lo hubiese hecho bien sí, sí, sí porque así como habla de repente dirigía bien bueno lo cierto es que de repente digo lo cierto es que pasan los minutos quién da más a ver ya son ocho minutos creo no, no estoy exagerando seis ya son casi diez minutos no, diez minutos tampoco nos creo no seas malo el tiro libre ha sido alrededor del minuto 71 ya vamos a minutos setenta y nueve ocho minutos ocho minutos ocho minutos la gente aquí en el youtube también sigue comentando algunos que les parece que sí es offside otros que dicen que no participa en la jugada y al final ahí me da la impresión que no participa me da la impresión porque bueno está adelantado pero la pelota sigue de largo pero ahí pasa por otro tema de interpretación ese hombre que está adelantado distrae al arquero o no cómo vamos a ver si sabemos si distrae o no porque si distrae entonces se toma parte ya pasa por el análisis de los mismos árbitros en el VAR entonces estarán ahí discutiendo estarán ahí pero Víctor eso también sabes por qué pasa en el VAR por qué demora tanto porque el reglamento pide que hay una cámara en la otra tribuna si tuviéramos en la otra tribuna habría mejor claridad Rodrigo sí, claro a ver vamos a ver qué es lo que sea es gol para los chancas gol de los chancas con tanta incertidumbre lo veníamos diciendo tanta incertidumbre casi nueve minutos para poder revisar la jugada gol de los chancas gol de Gamarra en esa jugada que se va a debatir este fin de semana definitivamente una de las jugadas de la semana para hablar del tema del arbitraje y el tema del video arbitraje gol de los chancas gol de Gamarra se lo empata con uno menos a Melgar los chancas uno Melgar uno gol gol el juego comienza con el muro de la pierna izquierda porque no fue con golpe de cabeza es Carlos Gamarra el que llega a impactar bueno en el muro de la pierna izquierda la pelota ingresa al arco así empata del equipo de los chancas sorpresa sorpresa porque era más Melgar vamos a ver si se pone las pilas o en todo caso ahora con los espacios que se pueden generar porque Melgar va a salir a buscar el segundo gol de repente da la sorpresa el equipo local sigamos escuchando la narración de Carlos Garcés Carlos a lo largo de la costa sierra y selva más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza la tiene ahora el elenco de Melgar con Cáceres primero reina por dentro aparece reina en tres cuartos de cancha toca ahora para Tandazo se muestra por el medio Orsan a ver si intentan pegarle de larga distancia juega Tandazo falta un generador no entiendo por qué lo sacaron a Martínez y por qué no está la bandera en lista la tiene Tandazo pasa el ataque con Bordakar bueno Bordakar se equivoca en la entrega Bordakar la pelota sale del terreno de juego empieza a desesperarse Melgar los hinchas también empiezan a desesperarse en el conjunto rojinegro se vienen cambios en el elenco de Melgar nosotros controlamos el tiempo de juego Hidratador Oficial de la Liga 1 82 minutos y medio de partido el marcador señala recuerda Santiago Queirolo prepárate un rico chilcano con Santiago Queirolo los chancas 1 Melgar 1 por acá hay comentarios que dicen ya echen a Valencia increíble pero este vendría a ser su primer empate está invicto todavía de la apertura pero bueno los hinchas son así vamos con las variantes en la voz de Rodrigo Cerna se retira el número 33 Matías Lazo y el número 17 Jean-Pierre Archimbo a la cancha el número 28 Alexis Arias y el número 26 Keiji Cabrera repetimos la variante abandona el terreno de juego el número 33 Lazo el número 17 Archimbo a la cancha el número 28 Arias el número 26 Cabrera informó Urfania.pi se viene cuidado se viene Melgar se viene por la izquierda la busca Cabrera cierre en el fondo Mogollón intenta la salida ahora con Ruidías pelota larga para que pique López la pelota la va a buscar el número 11 también la busca Ángel Edesma lo trabaron a la edesma lo trabaron a la edesma faul y ya tiene a María González qué manera de complicarse en Melgar Rojas tiro libre claro la nueva red mejor cobertura y se queda con 10 Melgar ese codo arriba por parte de González escucho Rodrigo Cerda se queda con 10 la escuadra de Melgar Lionel González va muy fuerte en una falta contra Ángel Edesma lo termina trabando le termina poniendo el codo arriba justamente en el pecho Ángel Edesma expulsado el número 6 Lionel González se queda con 10 Melgar Víctor Blas ojo Rodrigo fue roja directa porque él ya tenía a María o le sacó doble a María doble a María doble a María entonces qué tonta la expulsión de González buen jugador buen jugador pero no sé en realidad sí le da un codazo ahí en el pecho la tarjeta María ya tenía a María bien expulsado se queda con 10 jugadores se complicó Melgar cómo se ha complicado este equipo Víctor sí, dime Rodrigo al final le termina Leonel González golpeando en la cara justamente con el codo González a Ledesma pero suave suavecito bueno si le vas allá mándale fuerte pero no es muy evidente lo que hace González buen jugador y bueno se va a perder también el próximo partido tiro libre a favor del conjunto local le va a pegar Ledesma tiro libre ese arma se construye se elabora la barrera con cemento solo protege lo que construye el centro será por parte de Ledesma el centro del número 14 balón al segundo palo el cabezazo abajo la saca Cácerá casi lo voltea a los chancas en el rebote lo va a ir a buscar ahora Chávez por la banda izquierda va presionando Cabrera avanza Chávez mete el cuerpo la saca como puede por la banda izquierda fuera del campo va a ser lateral el saque de manos que va a apurar Melgar por la banda derecha va cobrando rápidamente el Chacarias al medio la va controlando Cabrera Cabrera de nuevo con el Chacarias levanta la cabeza Alexis ahora por el medio se va apoyando con tandazo por la banda izquierda empieza a pasar Reina de a pocos para comerle la espalda López viene Arias ahora sí para Reina Reina para sacar el centro ahora por dentro espera Cáceres primero Cuesta sale del área tiene que aparecer Cuesta para poder generar el segundo Melgar pero le traban la pelota igual el rebote lo vuelve a tomar Reina Reina para meter el cuerpo pero Ruiz Díaz gana muy bien en la dividida la pelota no sale de la línea final va sacándola López por la banda derecha adelante para que se escape Robles viene conduce con el perfil zurdo sigue Robles mete el enganche lo presiona tandazo juega con López López levanta la pelota buscando la ubicación de la edema controla la edema por la banda izquierda empieza a pasar Takeuchi primero por la banda derecha se suma López no deja salir la pelota sigue López hace un amague mete el centro impacta en Orsan regala la pelota López lo tenía Takeuchi pasando por el otro lado y ahora viene la respuesta de Melgar ataca Cabrera balón filtrado se viene Cáceres lo trabaron el árbitro dice que no hubo falta se toma la cabeza Cáceres reclama el hombre de Melgar últimos minutos de ida y vuelta en el partido se viene Chávez por la banda izquierda ahora para Takeuchi primero la tiene López el número 21 que se frena levanta la cabeza no tiene con quien jugar adelante decide frenarse y entregar para Chávez al medio la va tocando Mejía Mejía para conducir juega con el número 13 Ruiz Díaz abierto por la banda derecha para López empieza a pasar Ruiz Díaz también López al medio juega Mejía primero Robles conduce Robles avanza el número 14 en la puerta del área gran intentaba hacer una bicicleta corta tandazo recupera Arias juega para Cabrera juega de interior Cabrera abre por la izquierda para Cáceres lo golpea una Cabrera en el rostro dale y de ventaja Alegario sigue todavía con la pelota Melgar juega Cáceres para Cuesta Cuesta habilitado Cuesta habilitado es para el segundo Cuesta para pegarle gol 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 de Melgar sobre el final del partido que buen pase de Cáceres en un pase más cerca del arte que del fútbol para habilitarlo al capitán histórico al goleador Bernardo Cuesta le pegó cruzado Cuesta descarga su ida en el remate y a celebrar para Melgar que se pone arriba en el partido de nuevo Melgar dos los chancas uno gol 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 el juego comienza ahora hasta que apareció Cuesta sinceramente Cuesta en los últimos tiempos como que se volvió reclamó que todo se molesta eso no suma está reclamando cuando hace lo suyo en este caso la diagonal se metió en el medio a la espalda del zaguero Carlos Gamarra ante un buen pase de Jefferson Cáceres definió ese es su área ese es su hábitat él gusta de salir del área grande se va por el lado izquierdo por el lado derecho y ahí como que gasta energía es un gol más que podría estar metido ahí en el área y tratar de fulminar porque es un hombre que tiene un buen olfato del gol definió muy bien definió al segundo poste le cruzó el balón al arquero al arquero Ferreira y viene el segundo tanto para el equipo de Melgar sigamos 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 escuchando la narración de Carlos Garcés Carlos obtenga el crédito que necesita para hacer crecer tu negocio con Caja Huancayo la Caja del Perú me parece que le sacaron una tarjeta amarilla cuesta ya me lo va a corroborar Rodrigo Serna le va recuperando los chancas en campo propio la tiene en el medio Mejía Mejía para retroceder con Mogollón para tenerle un ratito Mogollón al medio de nuevo con el número 24 Mejía levanta la pelota hacia la banda derecha para que vaya Robles de cabeza devuelve a Reina le entregó el medio complementa Orsan recupera Cabrera por la izquierda al medio para el Chaca el Chacarias que manda el balón filtrado de nuevo para Costa la va a ir a buscar Melgar Cáceres que sale bien Ferreira para sacarla y la va a jugar ahora Chávez por la banda izquierda quiere apurarse los chancas a ver si le empata sobre el final vamos a jugar buen tramo de los descuentos luego de toda la jugada revisada en el gol de los chancas la va a tener en el medio el 24 Mejía Mejía que le da la vuelta y por la derecha la va teniendo Ruidías va a salir al encuentro Kenji Cabrera la tiene Ruidías Ruidías al medio de nuevo para el 24 Mejía Mejía para levantar la pelota cuanto más jugamos Rodrigo Serna 11 minutos más y si es cierto le sacaron una tarjeta a María Bernardo Cuesta por acumulación de tarjetas a María se pierde el próximo partido contra Carlos Amanucci Carlos buen dato el que lanza Rodrigo Serna se pierde la próxima jornada el capitán de Melgar la va controlando entonces el número 26 ahí en el elenco de los chancas la va teniendo Mejía buscando Taqueuchi adelante juega por el medio para Robles avanza Robles ha controlado los hilos de la pelota en los chancas en este segundo tiempo Robles para Ruidías por la derecha la buscan a López intenta jugar en pared Ruidías para López a ver si mete el centro cuidado el primer palo sale el portero Cáceres lo golpearon fall perfecto fue con todo le desmenes a última tiro libre claro la nueva red mejor cobertura y queda golpeado el portero de Melgar creo que no lo vio llegar a Ledesma tampoco Rodrigo si correcto lo termina golpeando por detrás Ledesma al portero de Melgar Carlos Cáceda y justo ahí el árbitro Fernando Legario termina diciéndole al cuerpo médico de Melgar que termine entrando al campo de juego para que puedan atender al portero de la escuadra Arequipeña porque se produce la mayoría de Bernardo Cuesta porque cuando se da el gol de Bernardo Cuesta por toda la furia porque no le habían llegado muchas pelotas durante el partido al parecer habló de más y al parecer también lanzó unos pequeños insultos ahí contra los jugadores de los changas y por eso Legario termina sacando la tarjeta a María del partido además se fue con la tribuna Sí, no sé qué está pasando con Cuesta porque antes no era así y ahí como que desgasta se desgasta en estar reclamando en molestarse porque es un jugador que suma es un jugador valioso valioso que ahí en Melgar sí lo consideran a la gente valiosa hay que considerarlo sin duda sin duda sin duda hay que seguir esos ejemplos pero bueno queda claro de que de que Cuesta en estos tiempos como que ha sido criticado porque no anotaba porque se perdía en el gramado porque es un jugador que también tiene buen trato al balón y gusta de salir del área pero ese era cuando asociaba a juego cuando tenía ahí a la bandera a Martínez cuando tenía Cabrera se juntaba por el lado izquierdo por el lado derecho y él participaba hacían triangulaciones pero ahora este Melgar es más práctico no lo vemos mucho haciendo ese tipo de juego en el medio al equipo de Melgar de Arequipa 11 minutos entonces yo creo que están compensados también con lo del primer tiempo 11 minutos entonces es lo que se ha agregado en este en este partido vamos a escuchar la voz de Freddy Cabero informó urbania.p para comprar vendieron alquiler un inmueblo alote urbania.p tcl recuerda marca líder en tecnología la número 1 en el segmento de televisores de 98 pulgadas y la segunda marca de televisores más vendida del mundo además es el auspiciador oficial de la Copa Libertadores cuidado se viene Melgar recupera la pelota cuesta cuidado para Cáceres cae Mogollón la va sacando en el fondo Chávez que se cruza de la izquierda hacia adentro recupera Melgar con el Chaca le va a quedar a Tanezo para darle el portero Ferreira sin dar rebote se queda con la pelota ya llegamos al minuto 3 del añadido la pelota arriba de Ferreira buscando el campo contrario la va a pelear López la va a pelear Ledesma no puede controlar el 21 cae al terreno de juego y simplemente lateral saque de manos Rodrigo Serna me cuenta próximo rival de los Chancas los Chancas viajan a Cajabama para enfrentar a UTC el 15 de abril a las 3 de la tarde próximo rival del elenco roginero que gana por 2 a 1 reciben en Arequipa Carlos Amanucci el 13 de abril a las 5 de la tarde la va jugando Ledesma se va apoyando con Robles Puerta del área grande le puede pegar le cierran los espacios se va apoyando con Mejía Mejía que abre por la derecha para que se sume López la baja muy bien López a ver si pasa por primera vez en el partido ha encalado pero no ha pasado por esa banda y ahora entrega mal López no va a llegar Ruidías a esta pelota saque de manos para Melgar lo que me llama la atención perdón Freddy es que a este jugador Carlos López Carlos López no lo han cambiado y hoy no está jugando un buen partido no está aportando acabamos de ver un pase mal que tiene VAR ahí en la banca de suplentes no ha aportado muy poco en lo que ha aportado Carlos López sinceramente sin embargo han hecho 5 cambios y no está en la lista ahí este señor yo hace tiempo lo hubiese cambiado a López sigamos sigamos escuchando la narración de Carlos Garcés Carlos prepárate para esta jugada prepárate un rico pisco sauer con Santiago Queirolo ya llegan los compañeros para el Unión Comercio contra la Universidad César Vallejo y hasta George Palacios el regreso de John Macalopú la pelota en el medio del campo la va teniendo López López en el fondo ahora para jugar con Gamarra Gamarra que abre por la izquierda la controla Chávez lo presiona por ese lado Cáceres se apoya de nuevo con Gamarra Gamarra intentando buscar a Mogollón pero primero por la derecha va apareciendo ya la figura de Robles para avanzar unos cuantos metros Robles abre por la izquierda se suma Chávez la pelota va para el número 15 la baja ante la presión de Cáceres mete el centro balón arriba segundo palo lo busca le da es más intentó sorprender con el centro Chávez Reina la manda al córner tiro de esquina para mover al país hay que poner las bolas forjadas y láminadas de Mixa Cerochilca vendrá el tiro de esquina punta derecha del campo de juego le va a pegar el número 14 se prepara el número 14 exactamente al final terminaron cambiando no va además Robles será Robles entonces Rodrigo Serna vendrá el tiro de esquina subió Ferreira subió Ferreira para buscar el empate el centro de Robles balón al primer palo el cabezazo el cabezazo de Mejía que se pierde por fuera se va por un gostado del arco estuvo cerca a los chancas en esa última pudo haber sido el empate agónico en el partido Víctor Blas y se elevó bien se elevó muy bien ahí el volante del equipo de los chancas pero no le dio dirección a ese balón una clara ocasión que tuvo el equipo local que en esta etapa complementaria levantó su juego eso hay que rescatarlo porque gran parte del partido lo ha jugado con 10 jugadores y ahora hace unos minutos fue expulsado González pero de Melgar los dos están con 10 jugadores pero el conjunto de los chancas desde los 20 minutos ya estaba con 10 jugadores muy complicado el partido para este equipo que viene perdiendo sigamos sigamos escuchando a Carlos Garcés Carlos el país le pone ganas al trabajo y las bolas con medio de relación las pone Mebsa Cero Chilca y no vamos para crecer seguros en el medio la va bajando de cabeza Tandazo se va apoyando con el Chacarias balón arriba buscando a Cabrera la saca Mogollón por un costado del campo es lateral vamos a aprovechar antes de que finalice el encuentro para elegir también al mejor jugador del partido al mejor jugador de este encuentro que ha tenido de todo ha tenido goles ha tenido expulsiones también una por cada lado cuidado se escapaba Cuesta pero la rechaza de cabeza Gamarra Víctor Blas voy contigo primero la figura del partido yo me voy a quedar con Cuesta no ha sido su gran partido pero creo que es el mejor y además fue el jugador que está anotando el gol de la victoria para el equipo Characato se viene cuidado Ledesma por la banda izquierda pasa supera muy bien a Galeano después de esta seguimos porque viene el centro por parte de Ledesma la saca Bordacar corner para mover al país hay que poner la bola forja sin la minada de Mixa el mejor jugador para Rodrigo Serna yo me quedo con Jampier Archimbo frente al tiro de esquina va Robles el centro de Robles así en pared muy bien Rodrigo Serna será el centro del número 14 el centro de Robles pide tranquilidad a los jugadores de chancas que subieron también volvió a subir el portero Ferreira el centro de Robles balón arriba no le pudo dar en el cabezazo Gamarra que la buscaba en el segundo palo la pelota va lateral recuerda Meridia de la casa de apuesta que apuesta por ti y para ti Frey Cabero el mejor jugador del partido Jampier Archimbo Jampier Archimbo correcto para ti yo me voy a quedar con Archimbo también correcto entonces el mejor jugador del partido para la gente de ovación nada menos que Jampier Archimbo que anotó un buen gola el de cabeza en la primera etapa escapa Cáceres escapa solo Cáceres se le quedó la pelota la gana Chávez vuelve a pelear del número 16 ahí va apareciendo Cabrera también para apoyarlo se va mostrando el Chaca Arias quiere uno más Melgar para poder ya decretar la victoria sigue Cabrera lo espera López pasa lo supera también por ese lado a Mejía que se barre para recuperar López al medio para Robles el pase largo para que pique Ledesma y ahora se viene la contra y arranca Ledesma solo con Galeano lo derribó Galeano el árbitro dice que no hubo falta o si queda sentido Ledesma fall y saca la tarjeta que Tiro Libre tiene Chancas en el final del partido Tiro Libre claro la nueva red mejor cobertura la falta Rodrigo Serna falta para cortar esa última acción de Ledesma llegó tarde Galeano llegó muy tarde Galeano a esa falta contra Ledesma le termina sacando la tarjeta a María Legario a Leonel Galeano y lo que le termina salvando a Galeano porque no es tarjeta roja es que no fue el último hombre y ahí justamente Galeano lo termina trabando tarjeta amarilla para Leonel Galeano que Tiro Libre que tiene los Chancas Carlos Garcés informó Meritian Bet recuerda para mover al país hay que poner las bolas forjadas y láminas de mix acero chilca urfania.p para comprar vender o alquilar un inmueble a los desurbani a punto pefarme tu guía experto tenemos nueve minutos con cincuenta y dos cincuenta y tres y más del tiempo añadido ya noventa cumplidos en el partido en el estadio de los Chancas por ahora gana Melgar tiro libre si arma se construye se elabora la barrera con cemento solo protege lo que construyes frente a la pelota Robles frente a la pelota López le pega el número once al arco golazo 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 de los Chancas en el último suspiro del partido de tiro libre tan criticado apareció en el momento que más lo requería su equipo para empatar el encuentro agónicamente Carlos Carlos López de tiro libre al ángulo superior derecho del portero que hace la celebra Andahuayla hace el empate sobre el final Los Chancas dos Melgar dos gol el juego comienza ahora y le tapó la boca a todos porque la crítica a Gacía López era justificada a Carlos López Carlos Garcés si final del partido todos los reflectores sobre López todos los abrazos sobre el once de los Chancas que con su gol de tiro libre lo empató sobre el final los jugadores de Melgar que van a reclamar de algo alegario sobre esa última acción lo cierto es que ha terminado el partido en Andahuaylas Los Chancas rescata un empate sobre el final sobre el último momento del encuentro Los Chancas dos Melgar dos correcto gracias a Carlos Garcés increíble increíble lo de López porque no venía aportando en el equipo o alguien me va a decir que venía aportando no no venía aportando y hace un golazo hace un golazo ojalá que lo pueda repetir este colombiano ojalá que lo pueda repetir me llama Jorge Changra y me dice por interno ¿le dio con tres dedos? no, no, Jorge no, no le dio con tres dedos le dio ahí con el empeine creo que le da con el empeine no sé por qué esa pregunta que me hace Jorge Changra no sé hacia dónde va dirigido lo cierto es que le dio bien al balón la pelota se incrustó en la parte superior derecha del arco de Carlos Cáceres y pierde pierde bueno acá algunos aficionados a ver y pierde la ocasión de sumar dos puntos en la tabla de posiciones porque ya le estábamos dando 19 unidades al equipo de Melgar y bueno se le escapa esta victoria porque para mí creo que Melgar tiene un mejor plantel creo que venía jugando bien en el primer tiempo en la etapa complementaria debió de aplastar ahí se confió con el 1 a 0 y creció los chancas los chancas van a tener que trabajar bastante bastante y en el tema psicológico también porque le vienen expulsando en los últimos partidos a jugadores y eso afecta a un equipo ya se veían afectados con el comunicado de los directivos ya se veían afectados me dice acá claro ¿a qué te refieres? ¿a qué te refieres? me desconcentra a ver ya se veía afectado con el comunicado del equipo de los chancas ¿sabes a qué me refiero el comunicado? ah bueno muy bien entonces y después se veían afectados los jugadores que sacaron un comunicado sacan al entrenador expulsan a los jugadores entonces todo eso va sumando a que el equipo al final en la tabla de posiciones no sume los puntos sobre todo cuando juega de local equipo que se quiere salvar de la baja que está luchando la permanencia en la primera división tiene que sumar puntos de local ya de visita bueno podemos esperar que de repente pierdan puntos por goleada en fin pero en su escenario tiene que hacerse respetar el equipo de los chancas y bueno lamentablemente ha habido partidos donde no donde no ha sumado unidades donde ha perdido con Grau con Cienciano y hoy pierde dos puntos valiosos ante un Melgar que estaba en alza que estaba en alza pero tampoco es como ya escucho los comentarios de que lo saquen a Marco Valencia como es como es así el fútbol un día te da la victoria ante un candidato a ser campeón en la apertura como Cristal que le ganan bien en Lima y ahora como empata ya quieren sacarlo a los comentarios de la gente que es válido escucharlo leerlo sin duda sin duda alguna bueno entonces ha empatado los chancas con Melgar de Arequipa no sé si golpe no sé si golpe de esta manera Melgar suma 17 puntos y los chancas suma 10 unidades el mejor jugador Jean-Pierre Archimbo y el peor quien fue no no me van a decir que ganó otro gol de repente se salva el ganó otro gol pero si estaba con un promedio de 5 puntos y ahora con este gol que le da el empate le doy un puntito más termina con 6 Carlos López correcto vamos a escuchar la voz de Freddy Cabero y ya viene el partido entre Unión Comencio y el conjunto de la Universidad César Vallejo informó urbania.p para comprar vender o alquilar un inmueble alo desde urbania.p gana gana con tu deporte favorito en olipo.be experimenta experimenta la verdadera velocidad en tus retiros Freddy y cuadricultor utiliza rauda televisiva de cajón farm y tu guía experto a usted le gusta la sopa me encanta a mí también está que me espera ahí informó urbania.p para comprar vender o alquilar un inmueble alo desde urbania.p simplifica tu proyecto construye con viguetas pretensadas de concreto de supermix producto de garantía alta resistencia y cálida solo solo con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible es por y tiene la mejor hidratación para seguir dándolo mejor pide pide tu es por favorito en tu versión de 500 mililitros a solo dos soles porque nuestra pasión es nuestro esfuerzo que hace la diferencia es por hidratador oficial de la liga uno te apuesto confía en lo que puedes lograr lo que puede lograr al tomar la decisión más importante para ti y tu futuro ahorra en caja guancayo institución sólida y segura caja guancayo la caja del perú gana 200 luquitas registrándote ya en meridian b.p con nuestro código ovación esta semana es una semana imperdible deposita ya desde 100 soles y gana hasta 300 300 soles meridian bet apostamos por ti el esfuerzo de la barra que alienta a tu equipo a hacer recompensa con algunos vinos y picos Santiago Queirolo el sabor de tu esfuerzo Santiago Queirolo para ganar un partido no solo se trata de táctica sino de las ganas y sobre todo de poner las bolas con mayor duración como la de Mixa Acero Chilca Víctor Farme tu guía correcto grande si vieras si vieras con mi otro compañero como tengo que luchar para decirle sigue sigue y tu si sigues oye que bravo eres Freddy pero bueno eres así y te felicito sin duda sin duda alguna vamos a ir con Rodrigo Serna para que nos puedan decir los números del partido te escuchamos Rodrigo tiros en total 10 para los chancas 11 para fútbol club Melgar tiros al arco 4 para los de Andahuaylas un momentito 10 para los chancas y 11 para fútbol club Melgar tú te acuerdas en el primer tiempo cuánto dijiste tiros era uno uno solo entonces hay evidencia que el equipo de alguna manera sumó más jugadores en el campo rival y trató de buscar el empate cuando estaba 1 a 0 el partido si correcto tiros desviados 2 de Melgar y 6 de los chancas disparos bloqueados solamente 2 por parte de la escuadra de fútbol club Melgar 1 para los chancas saques de esquina 7 de Melgar 5 de los chancas faltas 13 de Melgar 4 de los chancas 4 de los chancas nada más 4 faltas nada más es un equipo que no le gusta golpear no le gusta golpear pero bueno y deberían como acá me indica un compañero deberían como ya lo he mencionado deberían golpear para que no les pinte la cara ahí en el medio en el medio campo que más Rodrigo tarjetas amarillas 5 de Melgar y 1 de los chancas tarjetas rojas 1 para cada 1 y finalmente posición del balón 45% de posición del balón de los chancas y 55% de posición del balón de Melgar subió un poquito los chancas en la posición del balón pero en estos tiempos la posición del balón influye más ahora cuando tú tienes generas jugadas de gol en el equipo rival porque tú puedes con una menor posición del balón anotar más goles hacerte más presente en el campo en el campo rival correcto vamos a cerrar lo que es este este empate con sabor a victoria para los chancas y con sabor a derrota para el equipo de Melgar no se vayan no se vayan sigan con ovación sigan con ovación infor mo Farmed tu guía experto recuerda Meridian Bet ya lo sabes Meridian Bet la casa de apuestas que apuesta por ti Urbania.p para comprar vendido o alquilar hazlo desde Urbania.p no encuentras el depa de tus sueños para comprar vendido o alquilar solo debes ingresar a Urbania.p encuentra tu hogar Freddy usted se acuerda de los memorandums ahora ya ya no existe eso no ya no ya si viera yo cuántos memorandums hubiese estado sacando pero bueno destinados a varios pero bueno correcto recuerde amigo agricultor recuerda Farmed tu guía experto quieres hacer una construcción de concreto más rápida y segura construye con garantía con calidad construye con concreto pre mezclado de Supermic gana 200 luquitas registrando td Meridian Bet punto P con nuestro código ovación esta es una semana imperdible deposita de 100 soles y gana 300 Meridian Bet apostamos por ti te escucho Víctor gracias Freddy Cabero y cerramos este triunfo o el empate de los chancas con sabor a victoria sobre Melgar bueno empataron 2 a 2 diciendo que Melgar suma 17 puntos está momentáneamente en el tercer lugar por una mejor diferencia de goles que Comerciantes Unidos que también tiene 17 puntos pero Melgar tiene más 3 y Comerciantes Unidos a falta del partido de esta jornada tiene más 1 mientras tanto los chancas suma 10 puntos pasa del decimotercer puesto al duodécimo con 10 puntos superando a Alianza Atlético de Suyana que ayer perdió ante la U 1 a 0 estos son algunos movimientos en la tabla de posiciones vamos a ver cómo le va por ejemplo a UTC hoy día en la noche porque ojo que en la baja en los últimos lugares hay varios equipos comprometidos no es que se han quedado ahí 3 4 equipos no estoy viendo hasta 6 hasta 7 el campeonato recién está comenzando pero no está claro más allá de la posición de Comercio que tiene 5 puntos el equipo que lo va a acompañar el resto de equipos Vallejo y Garcilaso están en la penúltima y ante penúltima posición y esta semana han jugado representándonos a nivel internacional es increíble yo no recuerdo que un campeonato como la Libertadores o la Copa Sudamericana que hace ya unos años atrás se viene jugando en paralelo nos representen equipos que están entre los últimos lugares no recuerdo no recuerdo o sea que dos equipos que están representándonos a nivel internacional a uno le fue bien al otro le fue mal estén en la Liga 1 entre los últimos lugares no lo recuerdo pero esa es la realidad Garcilaso Garcilaso está ante penúltimo y viene de ganarle hace dos días al Metropolitano de Venezuela 3 a 2 buen partido para el equipo de Garcilaso exacto gol de Gordillo y Vallejo que está penúltimo viene de perder ante Defensa y Justicia el día martes 1 a 0 equipos que han recibido una gran cantidad de goles también sobre todo el equipo de Vallejo pero así la Liga 1 entonces en lugar de fortalecerse para esta temporada han empeorado y lo más preocupante es lo de Vallejo Vallejo pensó que trayendo a Guerrero ya iba a estar puntero y no es así no es así hay que armar un buen once y hasta ahora no entiendo por qué el profesor Roberto Mosquera contrató a jugadores que francamente no le dan seguridad en la línea defensiva ¿qué pasó ahí con el profe? ¿qué pasó ahí con el profesor? que llegue el Oyola que asco lo haga jugar de último después el otro el colombiano este que es más lento de saguero se equivocó Pérez creo que o Jason Jason Perea entonces francamente ahí se equivocó y por eso ha recibido hasta el momento 16 goles en 9 partidos vamos a ver bueno entonces estamos cerrando lo que es este compromiso entre los chancas y el equipo de Melgar que terminó 2 a 2 y nos metemos de lleno al partido que se viene Unión Comercio con el conjunto de la Universidad César Vallejo viene a ser nada menos que el cuarto partido de esta Liga 1 de la décima fecha Liga 1 te ha puesto el torneo apertura y vamos a ir con John Macalopú que está retornando aquí a ovación le damos la bienvenida John o no sé si ya has venido antes John ¿cómo estás? y nos vas a brindar las formaciones tanto del equipo de Unión Comercio como de la Universidad César Vallejo y también la cuarteta arbitral con los integrantes del VAR ¿cómo estás John? muy buenas tardes ¿qué tal? ¿qué tal Víctor? el saludo para ti para todos los compañeros de la transmisión y también para todos los oyentes de Radio Ovación el equipo de Unión Comercio el equipo dirigido por Nilton García va de la siguiente manera bajo el...